El móvil en vivo, urgente con esa imagen con la que se despedía Guille del noticiero, Gabriel Prósper, y esto está pasando ahora en vivo en Capital Humano, el hoyazo, Gaby. Todavía hay mucha gente, Facu, buenas tardes, que está con su ración. Todavía las chicas que han organizado aquí este hoyazo tienen un poco de comida para compartir. Mucha gente, yo decía en la salida anterior, Facu, que hay que respetar mucho esta imagen, hay que sensibilizarse porque más allá de lo simbólico, del reclamo, hay una realidad. Hay gente que tal vez esté recibiendo con esta ración su único alimento del día, como pasa a lo largo y a lo ancho del país, en cientos de comidores comunitarios, de gente que le pone el hombro todos los días a su vecino, a su vecina, a sus chiquitos, para que puedan tener un plato de comida, en este caso, una ración. A ver, Gaby, esperame un minutito que esto te va a interesar para transmitir allí a Capital Humano. Pantalla partida, el hoyazo y lo que está diciendo el vocero presidencial, Manuel Adorni. Lo escuchamos. El gobierno nacional discrecionalmente recorta fondos de coparticipación y que básicamente el gobierno nacional, algunos creen que tiene la potestad de ir retaseando las transferencias, transferencias que son automáticas y diarias, solo para que la gente tenga noción de lo que está ocurriendo y porque aparte nos parece vital que los ciudadanos sepan a dónde va su dinero y además, confirmando que lo que la ley indica se está transfiriendo, solo en enero la provincia de Buenos Aires recibió por coparticipación medio billón de pesos. La provincia de Buenos Aires en enero, por coparticipación, recibió 510.575 millones de pesos, algo así como un poco más de medio billón de pesos. Entonces, bueno, a veces también, como decimos nosotros, es bueno apelar a que cada gobierno provincial analice en qué lo está gastando. En el caso, algo les comentaba el otro día, en el caso de la provincia de Buenos Aires, con una estructura ministerial que es el doble de la que tiene, por ejemplo, el gobierno nacional, con lugares donde gastan dinero, por ejemplo, en la dirección de negociación colectiva del empleo público o, por ejemplo, en programas como el denominado ESI con Amigues. Este es uno de los programas en donde se utiliza el dinero de los contribuyentes. Entonces, bien, sin más por decirles, quedo atento a las preguntas que quieran hacerme. Gracias. ¿Qué tal? Buen día, Manuel. Atendiendo a que hace muy poco tiempo el presidente Javier Milei visitó al Papa Francisco, quería leerte algunas declaraciones que hizo hoy virtualmente en un encuentro de una ONG... Algunas cuestiones que tienen que ver más con el tema presupuestario, con el tema coparticipación. Winokur, ¿cómo te va? ¿Cómo anda? Sí, es raro. Y la provocación del final, ¿no? Sí, me parece raro el planteo. A ver. Digo, la coparticipación no es un regalo que da la Nación a las provincias. No. Él la enrostra, bueno, yo ya te mandé medio billón. No, es una obligación prevista en la Constitución. Constitución, leyes... Perdón, ¿cómo se reorganiza...? Es preexistente el Estado Nacional. Totalmente. Es cómo se organiza el reparto, la recaudación de lo que cada distrito genera en pos, justamente, de la Nación. A lo último, hacía referencia... De hecho, la provincia de Buenos Aires es la gran perjudicada por el sistema de reparto de coparticipación. Porque aporta más de lo que recibe. Sí, muchas aportan más de lo que reciben, pero la provincia de Buenos Aires por en sí, muy por encima. Y además, si uno piensa, la coparticipación es una medida, si se quiere, de justicia redistributiva para compensar las desigualdades que hay en el país. Ahora, la provincia de Buenos Aires es, proporcionalmente, la que menos recibe, la que más gente tiene y la que más pobres tiene. Entonces, ¿qué le están enrostrando a la provincia de Buenos Aires? Bueno, ahí hablaba de una estructura de conformación ministerial mucho más amplia que la que tiene la Nación. Está bien, pero es un problema... Y la existencia de programas... Es un problema de la provincia de Buenos Aires. Y, en todo caso, de los votantes de la provincia de Buenos Aires. El vocero puede tirarlo, puede decirle... Puede plantearlo. Sí, a mí me parece que no corresponde. Bueno, en el marco de dos distritos... ¿Alguna vez viste un presidente o un vocero que se meta en la administración de los fondos de otra provincia, de otra jurisdicción? Ah, presidente sí. Ah, presidente sí, claro. Desde Menem para acá. Desde Menem para acá que se habla... Que se meta a criticar los gastos. Yo no sé. Sí, han hablado de eso, de la superpoblación, por ejemplo, de la administración pública provincial. No, no de algún programa en particular, pero... Sí, sí, yo he ido a cubrir al... ¿Qué era? El CIF, ¿no, Facu? Sí, sí, es verdad, Menem. El CIF era CIF. No, no es el limpiador. Es el... El Consejo Federal de Inversiones. El CFI. El CFI, al revés. El CFI. Perdón. El CFI. Sí, ahí en San Martín. La calle San Martín, a la vuelta de Harrods. A mí no me paré. Pero viva los gobernadores a reclamar plata. Déjame volver un minutito. Ya abro a Gabriel Prosper y en vivo lo yazo en la puerta de Capital Humano. Lo escuchamos. Y esta es la imagen en donde terminan todas las palabras, ¿no? Cuando llega la olla, la fila de gente que comienza a crecer, buscando justamente su ración. Acá llega otra olla, llena de un guisito, con un poco de carne, un poco de pollo, fideos. Una olla que tiene para 50, 80 raciones, tal vez, que para toda esta gente es muy, pero muy importante. Fíjense la fila. Recién, Facu, mientras hicimos este paréntesis en el relato, se me acercó una señora, Nancy. Una señora jubilada, que cobra 105 mil pesos, que me decía que tiene que sustentar a sus nietitos, porque ya, lamentablemente, sus papás no están en este mundo. Entonces hizo cargo de sus nietitos, que además de cobrar la jubilación, vende en la calle, se hace unos manguitos más. Y además estudia en la Universidad de La Matanza. Estudia Ciencias de la Comunicación. Así que hay muchísimas historias detrás de esta imagen, que nos sensibiliza, que nos causa escalofríos, porque es la realidad de muchísima, muchísima gente en la Argentina. Hay muchas historias que contar, y esto no es solamente un acting, un reclamo simbólico. Es realmente la realidad de mucha gente que está aquí para llevarse su plato de comida. Muchos chiquitos que están aquí. Fíjense, muchos chiquitos acá, con sus mamás, con sus abuelos, buscando también tener su platito de comida. Por eso, reitero, esto no es simbólico, más allá del reclamo. Gaby, ahí te dejo recorrer. Quiero que Winokur prepare cómo son acompañamiento social y volver al trabajo, que son los dos planes que van a reemplazar el potenciar trabajo. Quiero habilitar un poquitito de información, prácticamente de consultorio para la gente. ¿Qué pasa con aquel que cobraba el potenciar trabajo, que ahora va justamente camino a estos dos programas o planes distintos? Ahí ven los nombres. Volver al trabajo y acompañamiento social. Quiero encontrar las características de cada uno. Me imagino la gente con mucha duda respecto a esto. Es cierto que había falencias claras respecto al potenciar trabajo, sobre todo a la hora de poder certificar que la contraprestación, y esto lo hemos hablado, Pablo, con Clara, infinidad de veces, que la contraprestación que el beneficiario hacía sea controlada por alguien. Vienen cambios en el potenciar trabajo, habilito. Si son necesarias algunas preguntas de nuestra gente, por supuesto, las respondemos. Ya te doy Winokur para que me expliques la diferencia de acompañamiento social y de volver al trabajo. Gaby, seguí ahí, por favor. Bueno, seguimos y acá con la gente que está trabajando, codo a codo, para realizar justamente esta posibilidad, ¿no?, de que la gente tenga su plato de comida. ¿Cuántos van sirviendo ya? Buenas tardes. No sé. ¿Cuántas? ¿Ya perdiste la cuenta? Sí, demasiadas ya. ¿De dónde sos? De la boca. De la boca. Sí. Ahí hay un comidor comunitario, ¿tienen ustedes? Sí, Darío Santillán. El comidor de la Santillán. ¿A cuánta gente dan de comer habitualmente? No, no sé. Por día, más o menos. Mucha gente. ¿Y esto se va agrandando? No sé, estamos... ¿Y están recibiendo los alimentos? No. No. ¿A quién hay que reclamarle por esos alimentos? ¿De dónde los recibían? Ellas saben. A ver, vamos a preguntarle a la que sabe, entonces. Reitero, estamos con gente de un comidor de la boca, que está laburando a destajo para darle de comer a la gente con las raciones. ¿Cómo le va, señora? Mientras está sirviendo, no la quiero interrumpir, me decía su compañera, son de un comidor de la boca, ¿están recibiendo alimentos para dar de comer a la gente? ¿Eh? ¿Están recibiendo alimentos para dar de comer a la gente? Sí, sí, sí. ¿Están recibiendo? ¿De dónde reciben? Muy poca, escasez a veces. Muy poca mercadería están entregando, así que no... Hacemos lo que podemos. Pero, ¿de qué gobierno? ¿Gobierno de la ciudad, gobierno de la nación? Gobierno de la ciudad. Gobierno de la ciudad. Sí. Por ahora están recibiendo, pero es necesario mucho más, porque cada vez tienen más gente en el comedor. Sí, 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 cada vez hay más pobreza, así que no... Seguimos así. Esta olla, ¿cuántas raciones más o menos tiene? ¿Para cuántos? Más o menos para 250, 300. 250, que tienen por lo menos su plato de comida del día. Y sí, sí, por lo menos se llevan algo a la boca. ¿A cuánta gente por día más o menos se alimentan? Y ya estamos más o menos 350, 200 personas en el comedor. ¿Cuánto hace que está en el comedor, señora? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo hace que está en el comedor? Y más o menos 6 años. 6 años, ¿y cómo ve esta situación? Y cada vez peor. Cada vez peor. Así que bueno, esperemos que mejore. Por lo menos hay esperanza. Y sí, vamos a ver. Es el último que se pierde. ¿Cómo no va a tener esperanza si está laburando a destajo para darle de comer a la gente? Vuelvo para que me muestres si la gente está... Porque veo por ahí como custodiada por la policía. Pero antes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, hablando a propósito de la caída. La modificación del potencial trabajo. Lo escuchamos. Por otro lado, hay una reestructuración que ya ustedes habrán leído en el programa Potenciar Trabajo. Este programa que va a tener una transformación en pos de, no solo de transparentarlo, sino también de hacer que efectivamente con el tiempo sea una... La optimización de estos programas sociales lleven a que efectivamente puedan colaborar con las personas a mejorar su capacitación, puedan recibir certificados por las competencias y puedan, si se quiere, ganar conocimiento para poderse reinsertar en el ámbito laboral o en el mercado laboral. Estos programas se van a dividir en dos grandes grupos. Uno que se llama Volver al Trabajo y otro que se llama Programa de Acompañamiento Social de acuerdo a las edades y a determinadas características. Los detalles los va a dar, por supuesto, adicionales los va a dar el Ministerio de Capital Humano. Más allá de que esto entró en vigencia, la transformación de los viejos planes Potenciar Trabajo, este nuevo esquema, se va a ir dando, por supuesto, con el paso de los días. Por una cuestión meramente de procesos. El gobierno de la Dorni, planteando la modificación, desaparece lo que conocíamos como Potenciar Trabajo. El gobierno eliminó el Potenciar Trabajo y nacen dos programas distintos. Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Yo le pido a la gente, si después podemos poner acá el teléfono, cualquier duda que tengan a propósito de esto, es decir, cómo va a ser el paso de aquel beneficiario que cobraba el Potenciar Trabajo y que va en camino a dividirse, repito, en estos dos nuevos programas. Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Pablo, ¿qué diferencia tiene uno y el otro? Bueno, tenés los dos. Volver al Trabajo es para gente entre 18 y 49 años. La idea es que esto emule lo que era el objetivo central del Potenciar Trabajo, que era la reinserción de la gente en el mercado laboral. En algún momento se intentó con el Potenciar Trabajo, que en muchos casos se daba, si el Plan Trabajar... Plan Trabajar, Argentina Trabaja, Potenciar Trabajo. Se daba el beneficio y había problemas para controlar si se cumplía o no la contraprestación que en algunos casos, por ejemplo, la tenían que cumplir en municipios. Sí. O sea, sobre todo en pandemia nadie hizo nada, lógicamente. Sí, y en otros casos participando en marchas, ¿no? También hay que decirlo. Claro, claro. Hay que decirlo. Lo que hace esto es, la gran diferencia es, se corta la intermediación. No va a haber más dirigentes sociales, organizaciones sociales, en el medio entre el Plan de Trabajar, el Plan de Trabajo y el que tiene que cobrar. Pero perdón, el histórico Potenciar Trabajo, ¿tenía intermediación? Sí. ¿Quién intermediaba? ¿Las organizaciones sociales? En algunos casos, en algunos casos. Que son las que redireccionaban al trabajo. No, las organizaciones sociales tenían, entre otras cosas, el control de asistencia a esta contraprestación. Esa contraprestación podía ser una cuestión vinculada a una capacitación, podía ser un trabajo, podía ser el trabajo en municipios. Había distintos tipos de intermediarios. No es que todas las organizaciones sociales controlaban todos los Potenciar Trabajo. Ahora, ¿se trabajaba, Pablo? ¿Se cumplía con eso? En algunos casos sí, en otros casos no. ¿Y qué pasa con aquel que, digamos, tenía un Potenciar Trabajo? Lo va a seguir teniendo. ¿Qué tiene que hacer? Lo va a seguir teniendo, todavía no lo sabemos. Pero lo van a ir pasando lentamente hacia el nuevo plan. ¿Se sabe? Mientras esto se termine de implementar, cada uno sigue con el Potenciar Trabajo. La diferencia fundamental, ¿cuál es? Este está 100% orientado a la búsqueda de un trabajo nuevo. Tan orientado a eso está que si vos... ¿Pero un trabajo nuevo en el sector privado? En el sector privado. Si vos conseguís un trabajo en la mitad de que estás cobrando ese plan, y cobras hasta tres salarios mínimos vital y móviles por ese trabajo, no perdés el plan. ¿Te acordás que siempre había una cuestión? Se decía mucho esto, no, la gente no quiere trabajar, no quiere que estar en blanco porque tiene miedo, que si está en blanco pierde el plan. No lo perdés más. Esperá, Pablo, dame el teléfono acá, habilitamos un poquito de consultorio. ¿Querés que te lo diga mientras tanto? Dame, Melody, por favor. Porque acá acaba de decir, bueno, ocurre algo importante, que cambiaría un poco, cambiaría un poco la lógica de lo que veníamos viendo. Había mucha gente que estaba, pasaba mucho con empleados o empleadas de casa particular que decían, por favor, no me pongan en blanco. No, yo no puedo no tener en blanco una persona porque en el medio de tener registrada una persona está la RT, etcétera, etcétera. Ahora, mucha gente te pedía porque se caía el plan. Entonces, la gente perdía un ingreso. Vos acabás de decir, Pablo, que eso no va a volver a pasar. Eso no va a volver a pasar con este plan, volver al trabajo. No sabemos todavía qué pasa con el otro, que es este de acompañamiento social, que está pensado para mayores de 50 años. En algún punto el gobierno está diciendo, bueno, la mayoría de 50 años es difícil que se reinserten. Sí, disculpame, discutimos hace algunos días con Winokur acá, con ustedes, aquí con Javi, con Melody, sobre la visión que el gobierno o el presidente Milley tenía del pasado y del futuro. Yo me enojé mucho con Winokur porque con Winokur decía, el gobierno cree que los jubilados son el pasado. Entonces, piensa y prioriza la figura de los menores. ¿Se acuerdan cuando se daba la discusión que el gobierno salió a decir... No, el gobierno no, Javier Milley. Bueno, Milley, Caputo y Milley. Primero Caputo. Lo dice el presidente, mata a todos. Después Milley. Salieron a decir, bueno, es cierto, los jubilados están retrasados, pero solamente en el sector de jubilados hay un 15% de pobres. Winokur vino acá, se sentó y dijo, claro, es que el gobierno cree que los jubilados son el pasado. Yo me reenojé, discutimos. Bueno, hoy entiendo que evidentemente tiene una visión clara de más 50 o menos 50 el gobierno. Sí, de todos modos esto es importante. Está modificando toda esta estructura. Hay que aclararlo también. Dentro de lo que se comunica desde el gobierno dicen, ojo, el tipo de mina de más de 50 años que quiere participar del otro programa puede. Ahora, por default, cuando se termine de desajustar el potenciar trabajo. Yo cobraba un potenciar trabajo. ¿Lo perdí? No. No lo perdí. No. ¿Qué tengo que hacer? Por ahora nada. ¿Por ahora nada? ¿Qué viene cobro, Pablo? Porque estamos en el país de por ahora del... Vas a cobrar. Vas a cobrar. Por ahora vas a cobrar. En algún momento van a hacer un reempadronamiento que probablemente sea compulsivo en la primera instancia. Pero, Pablo, ahí empezamos con el reempadronamiento, con las auditorías. No, 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 porque yo te digo... Con dejame ver quién, quién sí, quién no. Lo cual, lo cual. Y esto, digo, a favor del gobierno, entiendo que quieran revisar, porque entiendo que donde vos revisás encontrás cosas irregulares. Sí. Ahora, debiera haber un ministerio que se llame el ministerio del mientras tanto, Pablo. Porque acá estuvimos sentados, pacientes oncológicos y de enfermedades extrañas, que porque, dejame ver, esperemos, dejame un poquito, no se van a poder aplicar o persistir con un tratamiento. El lunes creo que el chiquito este nos contaba hace dos días. Pablo. Sí, en esta igual me parece que el gobierno lo está armando, por lo menos, prolijamente. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, va a haber un reempadronamiento. ¿Tenés más de 50? Vas al acompañamiento social. Perdón que me mareo con tanto nombre. Si tenés menos de 50, vas a volver al trabajo. Vos tenés más de 50, pero querés trabajar y recapacitarte, no hay problema. ¿Cobrar los dos? No, uno solo. No, vas al otro. Llename el formulario y vas al otro. Y un cambio que es fundamental para entender esto. Volver al trabajo queda en la órbita de la Secretaría de Trabajo. Y acompañamiento social queda en desarrollo social. Es decir, uno va a trabajo. En Capital Humano. Mucho mosquito, ¿no? Sí, hay mosquitos. Siempre dentro de Capital Humano. Uno va a la Secretaría de Trabajo y otro va a desarrollo social. Te digo, vos me lo estás explicando, Pablo. Son dos focos diferentes. Pablo, no te lo tomes a mal, pero vos me lo estás explicando. Sentado acá, digo, cuando la gente tenés que someterla a una página de internet que después colapsa, venimos del desastre de las UBE. Venimos del desastre de las UBE, Pablo. Sí, pero justamente... Reempadronamiento. Ya es una palabra que no me cuadra con lo que yo estoy viendo ahí. Vos no tenés que reempadronar. Esto es compulsivo. Esto es compulsivo. Vos querés participar del otro programa, bueno, te cambiás, no hay problema, pero compulsivamente vos ahora vas a pasar del potencial... ¿A vos qué te importa cómo se llama el programa? No, no, no me importa. Te cambia. Y es más, te estoy dando la posibilidad de que, además, conseguís un trabajo y seguís cobrando las dos cosas. Digo, me parece que en este punto no hay que tenerle miedo a este cambio. Además, no es el primer gobierno que lo hace. Ahora, después no lo pagan. Y sí, vamos a ser los primeros en criticar. Ahora, pero, a ver, me gustó algo que dijiste. Esto se llamaba Plan Trabajar. Plan Trabajar, 2001. ¿No, Javi? 2001, claro. 2001, Plan Trabajar. A la crisis de 2001. Ese era el de la Rúa. A ver, querés empezar, si Horacio tiene por ahí alguna imagen de archivo, esto empezó con Alfonsín, entregando lo que se llamaba, y la gente más grande, se va a acordar, la histórica Caja Pan. Claro. Plan Alimentario Nacional. Ahí empezó esta historia. ¿Sabés cuántas Cajas Pan entregaba más o menos el gobierno de Alfonsín? Un número. ¿Cuántas? 400, 500 mil cajas. O sea, que ahí la tenés. De aquella histórica Caja Pan del Programa Alimentario Nacional, que era la vuelta a la democracia, con toda la debacle económica que había dejado la dictadura, y previo al gobierno, del fallido gobierno de María Estela Martínez de Perón. Ahora, a este universo de más de 20 millones de personas asistidas. Porque el asistencialismo, la reta de asistencialismo en la Argentina, de la que uno puede, entre comillas, decir, por suerte está, ojalá que un día no esté más, es modelo en Latinoamérica. No hay ningún país de Latinoamérica con todas las deudas que tienen los países no desarrollados de América Latina, que entreguen 20, o que asistan a 20, barra 25 millones de personas. De aquella Caja Pan, de la vuelta a la democracia, a este mapa del asistencialismo, que Clarita Salguero, que hoy tenía un compromiso, lo explica mejor que nadie. Sí. El WhatsApp, por si se quieren comunicar, es el 1136403744. Lo repito, por si estás ahí, te agarré de, ahí improviso, 1136403744. Ahí está. Ahí lo tenés. Winopur nos va a responder todas las cosas. Claro, porque, ¿sabés qué, Melody? Insisto con esto, es bueno tratar en este momento de ayudar a la gente a que sepa. Primero, la información que tenemos es acotada. ¿Por qué? Porque tampoco el gobierno la desplegó en forma completa. En principio, si tenías el potenciar trabajo, salvo, salvo, que vos estabas en medio de alguna joda y, digamos, no cumplías con, bueno. Pero eso va por otro carril. Bueno, pero entonces... Eso ya estaba en proceso. Si vos tuviste algún problema, vos tuviste algún problema. Te descubrieron que viajaste al exterior cuando no correspondía, que te compraste un barco, no sé, todas esas cosas que dicen. Eso es una cosa ridícula, Pablo. Cosa que no me consta tampoco, pero no importa. Vos tenías algún problema con la ley en torno al cobro del plan, eso ya está por un carril, que es un carril judicial, administrativo, etcétera. Esto no tiene nada que ver. Vos cobras el plan, no tenés ninguna denuncia, vos vas a seguir cobrando. El mes que viene vas a cobrar... No hago nada. Nada. El mes que viene... ¿No me mandás a una página web? No. ¿No me tengo que reempadronar? No, por ahora no. Perdón, perdón, yo pertenezco a una organización social. Nada. La que quieras, dame, ¿cuál? Nada, Barrio de Pie. Barrio de Pie. Formo parte, milito en Barrio de Pie. No, nada. Y Barrio de Pie me daba mi plan. No, no te lo daba. Bueno, entonces vos dijiste recién que había intermedido. No, lo que hacía, sí, lo que hacía era llenar la planilla donde decía que vos, Facundo Pastor, te dedicaste a servir agua en tal lugar y en tal cosa. Pero vos lo cobrabas en tu cuenta. Pero perdón, ¿esto no es venganza política contra las organizaciones? No, es un cambio de forma distribuida. Dale, Pablo, que es puntual para mí esto. A ver, insisto, que existen los gerentes de la pobreza y que siempre hubo, siempre existió algún canalla que se queda con el bolsón de comida para venderlo, ahora, claramente hay... Igual eso a mí tampoco me consta. Pero Pablo, venimos de... A ver, vos no creés que esto es en contra de los Grabois, de los Beliboni, de los Sarabia, de los... Obvio. Sí. Pero obviamente los termina perjudicando. Pero no sé si se encuentran en contra de... Vos tenés un gobierno que no cree en esa intermediación, pero no es en contra de, no es que le cae mal Beliboni. Es una cuestión de que el gobierno no cree en las cuestiones colectivistas, como dice Milley. Entonces, de hecho, tampoco cree que el Estado tenga que hacer esto. Vamos a escuchar lo que dice el Papa. Sí. Porque el Papa se expidió en las últimas horas, raro, porque lo venía de recibir a Milley. Es buena la del Papa, te recibe. Bueno, recibe todo el Papa. Sí. Te da un mate, le pregunta que se cortó el pelo, y deja que te vuelvas y pum. Ahí va. ¿No? Sí. ¿No? Mirá lo que dijo el Papa. A ver, ¿qué dijo Pablo? ¿De qué sirve tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas? Es un mensaje que... ¿Se lo dijo el presidente? Claramente, bueno, elípticamente, me parece que habla... El Papa nunca te va a hablar, nunca va a personalizar en un mensaje. Pero sabemos que esto tiene que ver con... Siempre hay un mensaje y una mirada para la Argentina. También dijo los derechos sociales no son gratuitos. ¿Qué dijo Melody? Los derechos sociales no son gratuitos. La riqueza para sostenerlos está disponible, pero requiere de decisiones políticas adecuadas. Le está hablando claramente a gente específica. Les pido firmeza y decisión frente a los modelos deshumanizantes y violentos. Dijo muchas frases. En 321, en 321, en mi ley, si se siente tocado, sale a contestar. Maligno, vuelve. No le quiero dar idea, pero... No le des idea, Javier. Lo primero que me acuerdo es cuando Maradona contó que había ido al Vaticano y miró para arriba y era todo oro. ¿Va a decir que en 321 contesta al presidente? Sí. Estamos entrando al Twitter, a ver si... ¿Qué sabemos de la actividad del presidente, Pablo, de hoy? No, hoy no hay una agenda específica del presidente. Recordamos que el presidente no suele mandar su agenda. En general, cuando nos enteramos, nos enteramos porque tuitea alguna foto o alguna cuestión así. Hoy no... Salvo la reunión de gabinete. Estaba la reunión. Sí, la reunión de gabinete que fue más temprano. Sí, de un presidente que... Y, perdón, y también a la mañana temprano. Con los diputados. Con los diputados, con algunos diputados. Faltaron algunos, parecería ser, de la libertad de avanza que se discutió cómo volver a poner en escena el tema de la ley. ¿Por qué cerraron el horario 21 horas? Hay distintas hipótesis, la formal que dicen es... ¿Cómo decís un... Perdón, es República de las hipótesis este país. Sí, porque la información oficial no abunda. Pero nadie le pregunta al vocero. Sí, la información oficial y el vocero presidencial lo que dice es queremos que nos escuche más gente. Y lo que muchos contestan es mirá, la verdad es que en el horario de 12 del mediodía en general hace pico de rating cualquier presidente cuando tiene algo importante para decir. Quizás el último año del presidente no, pero digamos el primero va a tener mucha audiencia. Lo vamos a repetir todos por todos lados. Yo les dije ayer que... Igual las 21 es el prime time. Segunda hipótesis. Pero no un viernes para mí. El viernes normalmente baja el encendido. No me hagan decir cosas que no laburan lo viernes. Lo cual está bien porque... Sí, sí. No me hagan decir cosas que me pueden poner. Decirlo, a ver qué. No, el prime time digamos como concepto ya es un concepto que... Está de modé. Está un poco de modé. No, ¿por qué? No, ¿cómo por qué? Si está el rating más fuerte es ahora. Algo obvio. El rating más fuerte. No, no, no puedo seguir hablando. No puedo seguir hablando. Pero perdón, todos los programas, todos los canales de 20 en adelante hasta las 22, 23 es el prime time de la tele. Bueno, pero él dice como en un caso así que va a estar replicado por todos lados, que va a estar replicado en redes sociales, que va a estar más replicado justamente en redes sociales porque la política actual se replica absolutamente en Twitter, en TikTok y buscar el prime time de televisión que quizás no sea lo que más mira. Yo digo, yo digo, prime time, sí, de lunes a jueves. Yo creo que el viernes hay muchos programas que no se emiten. Igual, igual. La gente el viernes a las nueve. Anoche lo último que le escuchó es un político, ¿eh? Sí, es verdad. Eso me pareció raro. Yo coincido. ¿Es como antes de qué va a decir? Bien, vamos. Sí, ahí te cuento. Pará, dije varias hipótesis. Me lo di ping. Varias hipótesis. La otra es que Milley siempre quiere copiar a Estados Unidos. Y en Estados Unidos... Bueno, pero no. Bueno, a ver. ¿Pero Estados Unidos a las nueve de la noche? Sí, claro. Sí, prime time. Se va a hablar a la noche. Este mismo escenario en Estados Unidos se da a la noche. No sé si a las nueve hay distintos oposos. ¿Qué otras cosas quiere copiar a Estados Unidos? Bueno, ya copió el logo. El logo de la administración. Cuando presentó la ley ómnibus el sistema electoral. Están haciendo un análisis sin martillo. La toga, perdón, la toga y el martillo. ¿Te acordás? Estuvimos dos meses discutiendo la toga y el martillo. Estaba de vacaciones, me parece. La toga y el martillo. La toga y el martillo. Ah, ¿lo sabés? Estaba de vacaciones, estabas ahí por España. Perdón. Es uno de los artículos presentados por el gobierno. ¿Qué pasa? Le está restriando vacaciones en vivo. Toga y martillo. Acaban de facturar que me voy de vacaciones. ¿Qué pasa? En especial a toga. Toda está dentro del... La ley ómnibus que lo explicó Mariano Acuño. Que le obligaba a que los jueces usen toga y martillo. Bueno, sí, me acuerdo. Bien. Seguimos. Nada, hay muchas cosas. Igual estabas de vacaciones. Rumores, en eso estábamos. ¿Qué rumores? ¿De qué se va a hablar? No, no, pará. La pregunta es la siguiente. Todos contra Winokures. Sí, claro. La pregunta es la siguiente. ¿Hay chances de que mañana Milley anuncie la dolarización? Es una de las rumores que está dando vueltas. Yo hablé con fuentes oficiales. Me dijeron me parece que por ahora no. Me parece que es demasiado... Porque la otra pregunta es ¿ya está la economía argentina preparada para dolarizar? Todavía no. Sí, pero no. Lo que Milley sí dice abiertamente es que para junio o julio estarían dadas las condiciones para ingresar en la competencia de monedas, que es decir, bueno, terminamos con esta cosa de que solo se puede comerciar en pesos y habilitamos a que cada uno use la moneda que se le cante. Puede ser dólar, bitcoin, euro o real, o pesos, por supuesto. ¿Está confirmado que va a ser en el recinto? Casi confirmado. Casi. Todavía no 100%, hubo intentos de organizarlo en algún otro lugar, pero la realidad es que la estructura del Congreso no lo permitiría. Bueno, otra cosa. La ley obliga a hablar ante los legisladores. ¿Qué dijo? En algún momento se habló incluso, perdón, se habló incluso de que Milley hable desde el Salón Azul y que se ponga una pantalla. ¿Salón Azul? Salón Azul del Congreso es donde habitualmente, viste, cuando entra el presidente firman la Constitución. Está en la vitrina, además. Que hable desde ahí y que los legisladores lo miren por una pantalla. Un rumor. Es mucho. Pregunté, me dijeron, de ninguna manera. Pero pará, él dijo, lo dijo hace unos días que era una cueva de ratas. Sí, nido de ratas. Nido de ratas. Sí. Bueno, va a ir al nido de ratas. En principio va al nido de ratas. Pero pará, va al nido de ratas porque la normativa indica que es eso. Sí, la normativa indica que tiene que hablar ante los legisladores. Sí. Lo que pasa es que, bueno, tenés la normativa y después, cómo se aplica esa normativa, que es un protocolo, o un ritual que se hace desde hace muchos años y que siempre es de la misma manera. Yo, usted, ustedes saben... Y va a la tercera hipótesis. No es ni para que me vea más gente, ni para copiar a los Estados Unidos. Ah, para que no se vayan a sus provincias los integrantes del nido de ratas. Esa es la cuarta. Sí, es la cuarta. Esa fue una que el otro día me dijeron. También la dijeron. Lo que pasa es que él estaba, él odia a los diputados y a los senadores y mucho más a los que se van. Pero el legislador que quiere no estar, puede no estar. Sí, obviamente. El tema de que todos van a querer estar. Queda en la evidencia. La última hipótesis es, ¿sabes qué? No me importa. No es ni por el rating, ni por Estados Unidos. Es porque yo vengo a hacer las cosas distinto. Y si vos lo hacías de una manera y subías por la puerta de la izquierda, yo voy a subir por la puerta de la derecha. ¿Y por qué? Porque se me canta. Porque yo vengo a ser distinto. Bueno. Minocur. 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 Tiene tal doctor Manili ahí que estudió, escuchá, estudió todas las constituciones del mundo para entender la Argentina. Al que no entiende es a él. Claro. No entienda a Minocur. Una cosa, ya voy. Hubo varios gobernadores que vinieron en avión sanitario. Y son aviones de las provincias. ¿Vinieron a dónde? A reuniones que no compramos. Vinieron a la reunión en las últimas horas. A la reunión de ayer, por ejemplo. Entonces, después cuando Milley hace lo que hace, no se quejen. porque si uno gastó 8.500 dólares en un avión sanitario, el otro 11.000 dólares, el otro 16.000 y el otro, no sé, debe ser más berreta el avión o está más cerca, 5.500. Entonces, después cuando viene el discurso con mucho fervor, para mí, con formas horribles que tiene este presidente y este gobierno, pero le dan de comer todos los días, ¿eh? Le arman la agenda a Milley todos los días. Voy al móvil y ya seguimos con la discusión. Marcelo Padovani en vivo. Marce, ¿dónde estás? ¿Cómo estás, Facundo? Buenos días, buenas tardes, mejor dicho, buen día, buenas tardes a la audiencia. Estamos en la Estación Constitución, el centro de transbordo más grande de la República Argentina, ubicado, por supuesto, en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué estamos aquí, Facu? Porque hubo un control desde la mañana, hubo un control en horario pico. ¿Por qué? Bueno, por la gente que salta los molinetes. ¿Vos sabés qué? Se ha incrementado en las últimas semanas, en los últimos días, la gente que salta el molinete cuando llega o salta el molinete cuando se va o pasa por debajo directamente cuando llega o cuando se va. Bueno, la advertencia de la gente de seguridad aquí de trenes argentinos es que a partir de los próximos días esto, Facundo, no se va a permitir más. Es decir, si saltás el molinete vas a tener una multa. ¿La multa en qué consiste? Son 1.300 pesos aproximadamente y vas a tener que pagar además el trayecto que hiciste sin pagar. Hay que ver qué va a pasar a la tarde porque el control, digamos, mirá, hay algún tipo de control acá de la gente de seguridad. Claro, no es tan férreo como fue en horario pico desde las 7 de la mañana pero el control se va a incrementar a partir de las 15.45 aproximadamente y acá van a estar del otro lado. Marce, los saltamolinetes que, a ver, porque puede haber una persona pero es una acción nueva de gente que tiene el dinero o gente que directamente no lo tiene el dinero. No, no, viene de lejos el tema. De hecho, si nos ponemos a revisar los archivos de GPS, el programa de los domingos a la noche aquí en A24 nos vamos a encontrar con un informe de hace pocos meses que precisamente hablaba de esto, de los saltarines, de la gente que salta a los molinetes. A ver, ¿es una cuestión económica, Facundo? Bueno, sí, puede ser. ¿Es una cuestión cultural? Sí, también puede ser. Hoy hablaba con una señora que viaja hace décadas en el tren y me decía no, mirá, ya saltó uno el de rojo, ¿lo viste? Mirá, ahí saltó otro más. Bueno, es una mezcla de cuestión cultural y cuestión económica, claro, se incrementa el bolito. No, perdón, Marce, están saltando en vivo, están atrás saltándote por la cabeza prácticamente. y sí. Sí, mirá, ya sale uno, a ver, nos vamos a acercar, ustedes me dicen, mirá, vamos a acercarnos un punto más, no es para no es para no es para denunciar a nadie en particular, pero bueno, evidentemente ahí no entienden por qué refuerzan, ¿no? Pero digamos, a ver, hay que ser justo con esto, no sé, el 90 y pico por ciento de la gente pasa, paga, pasa pagando, digo, pon la tarjeta y pasa, es lo que corresponde hacer, mirá, acá pasa la chica por abajo, mirá, bueno, así está la situación, esto no se va a poder hacer porque te va a agarrar el personal de seguridad, ahora, la pregunta de Facundo, si pasan 50 por vez, mirá, pasan 50 por vez, ¿cómo van a ser? Porque digamos, van a ser superados por el número, evidentemente, no se va a poder controlar de manera taxativa, la única manera que tenés es poner una valla por arriba, porque, claro, claro, claro Pablo, exacto, pero bueno, no deja de ser una contravención, no deja de ser, a ver, algunos lo comparan con el hurto, digamos, te estás llevando un viaje que no pagaste, como entrar a un comercio y llevarte algo, ustedes me dicen, yo tengo una nota, cuando quieran, igual, una cosa es saltar para salir y otra cosa es saltar para ir a tomar el transporte, ¿sí? Porque una cosa es venir el tren y saltar el molinete y otra cosa es saltar el molinete para ir a tomar el tren, es decir, evitar el pago, estoy diciendo, ¿no? Ojo, no, para, ojo que en la salida, en la salida también de Colombia. lo que pasa es que es lo mismo, Javi. Ya lo sé, pero te quiero decir, viste que hay lugares donde la gente salta para salir más rápido, porque se trabó, porque qué sé yo, porque quieren saltar. Marcelo, vos que recorres mucho la calle. Voy a poner el ejemplo. Dale, Marcelo. Permitime poner un ejemplo. Vos pones la sube acá. Sí. Sí, acá, estamos en Constitución, pongo la sube y me bajo en Berazategui. Sí. Cuando en Berazategui pongo la sube para salir, me va a cobrar el pasaje, el trayecto. Constitución Berazategui, en este caso, 120 pesos. ¿Cómo le va? Espérenme un segundito que estoy al aire. 120 pesos en este caso. Si vos no pones, Javi, el molinete, allí estás, digamos, no te va a cobrar nada, pero cuando vuelvas a poner la tarjeta, te va a cobrar el normal. Sí, claro, tal cual. Esa es la inteligencia del sistema, ¿no? Yo lo que te preguntaba es, ¿hay un grado de organización de los saltamolinete? ¿O es...? No, no. ¿Vos decís que hay una mafia de saltamolinete? No, no, no hay una organización. ¿Estás leyendo mucho? No, igual, lo que estaba pasando la otra vez... Perdón, chicos, están convocando a molinetazo, entonces, ahí hay organización. Sí. Entonces, eso sí. Entonces, a eso me refiero, Maravill, es una protesta social al Facundo. Es ese. Pero, Marcelo, es el partido que está convocando. Se lo vení. Vení, vení. Esperá, vení un minutito conmigo. Sí. Porque acá los compañeros técnicos, camarógrafos, me acusan de que tengo poco tren. Primero. 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 Vivo a 10 cuadras del trabajo, 15. Con lo cual, no hay un tren que me da. Segundo, yo lo estoy preguntando, alguna vez nos hemos colado, alguno ha saltado. Lo que digo es... Lo dirás por vos, ¿eh? Sí, no sé por qué nos está difamando la vez entera. Los quieren suciar a todos. Yo confieso, ¿eh? Yo confieso, no tengo ningún problema. Lo que digo es, aparte del fenómeno que se da, que hay mucha gente que puede saltarlo porque no tiene un mango, hay otro que es un maleducado, es un vivo, que dice, yo no pago si salta el... Aparte de eso, hay una convocatoria, un molinetazo, Marcio. Yo estoy loco. Sí, hay una convocatoria a cometer un delito como es, o una contravención como es saltar el molinete. Acá está Tatiana, Tatiana, ¿no? Sí. Martizos. Tatiana Martizos. Ahí está, Tatiana Fernández Martizos, sos del Partido Obrero. Bueno, es delito, ¿no? Saltar el molinete sin pagar. Bueno, es delito el tarifazo que nos están haciendo pagar al conjunto de la población, un 500% de aumento. Tenemos un salario mínimo que ahora en marzo va a ser de 180.000 pesos, el mes siguiente de 200.000. No alcanza. y quiero explicar. Y quiero explicar, el molinetazo es una acción que vamos a convocar no solo de las agrupaciones políticas, salió de Unidos por la Cultura de la Comisión Estudiantil, es una acción que se está pensando para realizar en conjunto con asambleas barriales, con centros de estudiantes y que en concreto es para poder visibilizar ¿Para que te pongas este rato? Sí. Es una acción que estamos haciendo para poder visibilizar que no somos la casta nosotros, somos trabajadores, somos estudiantes que no nos va a alcanzar para ir a estudiar, que no nos va a alcanzar para ir a trabajar. Pero ¿cuál es el objetivo final? No me suena raro, sino que lo que me parece es que no me parece, estoy convencido. Pero ¿cómo no va a ser delito no pagar el boleto y saltar los molinetes? Esto también es delito, Tatiana. Pero ¿cómo no va a ser delito? Es una realidad que hace el conjunto de la población. Pero la realidad no implica que vos cometas un delito. Yo estoy acá en Constitución, estoy acá en Constitución. Sí. La gente pasa el molinete, ¿saben por qué? Porque no le alcanza para ir a trabajar. Está bien, pero no pueden incitar a ustedes a saltar el molinete. Seamos concretos con esa realidad. La verdad. Es una acción que queremos realizar en protesta, aprendiendo de los estudiantes en Chile que incitaron a una rebelión estudiantil para poder volver a poner al movimiento estudiantil de pie. Yo no quiero Chile, perdón, yo, Marcelo Pabani, no quiero Chile, no quiero muertos en la calle, no quiero fuerzas armadas en la calle reprimiendo, no quiero... No quiero la universidad arancelada, no quiero la universidad privatizada, porque ¿sabés por qué? No se aprueben... Pero te quiero, la violencia afuera, ¿sí? Está bien. Nos ponemos de acuerdo con eso. Nos ponemos de acuerdo con la violencia del Estado que pone sus recursos en la policía. Nos ponemos de acuerdo con la violencia afuera, ¿sí o no? El Estado no está de acuerdo con eso. Tatiana. El Estado es el primer violento, el que pone, el que va a sesionar el día viernes con policía vallando al Congreso. Esa es la violencia institucional que se replica contra la gente que únicamente quiere protestar. La ministra Burrich es la violenta que no quiere que nos movil... Te está hablando Facundo Pastor, Tatiana. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Facundo Pastor, te saludo. Tengo un poco de delay por eso. Ahí te sacamos la vuelta. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo andás? Gracias por atendernos. Es factible que vaya la policía. Gracias, Peco, al espacio. De hecho, ya se ve un refuerzo de la seguridad. Entonces, es obvio que va a terminar mal. Es una provocación del gobierno, sin duda alguna. Nosotros queremos hacer esta movilización, esta acción pacífica. Queremos hacerla visibilizando con una jornada artística que va a acompañar y que va a ser parte de los compañeros de Unidos por la Cultura que van a salir a decir que nosotros sí la vemos y vemos cómo está castigando el ajuste al conjunto de la población y no lo vamos a tolerar. Porque esta acción, este tarifazo que se está implementando se da a pocos días de que inicien las clases en las facultades, en los colegios, en el nivel inicial. No aguanta el bolsillo para poder pagar y esto va en paralelo a que habrá un congelamiento del presupuesto universitario. ¿Y qué implica eso? Que se congelen las becas. ¿Cómo estás, Melodito? ¿Bien? Bien, dos cosas. Vos sabés que hay una página web del gobierno de la ciudad donde ustedes como estudiantes pueden ir y registrarse por las tarifas, por un lado. segundo, esto que vos decís de... pero no hay boleto educativo en la ciudad de Buenos Aires. Para los estudiantes de la universidad no tenemos boleto educativo. No, si yo lo estoy mirando inclusive se unen los terciarios también ahora. Bueno, no nos está llegando esa información en las universidades que cursan miles y miles de estudiantes que no solo vienen de Buenos Aires sino que vienen del conurbano. No tenemos ningún tipo de viático ni boleto educativo. Bien, por otra parte ¿cuál es el objetivo final? Vamos a salir a reclamar en el molinetazo el viernes que se aplique ese viático. El objetivo es que... Salir a defender nuestro derecho a estudiar. Vos entendés igual que hay un paralelismo entre como ah bueno entonces si la galletita está cara entro y me la llevo porque en realidad es un delito estás pasando por arriba de una valla cuando en realidad hay que pagarlo porque es el boleto. Más allá de que te entendemos yo te entiendo. Delito es que se fugue todos los recursos del país a las multinacionales a financiar al sector agroindustrial al fondo monetario y que no haya plata para pagarle a los jubilados para pagarle a los estudiantes a los trabajadores para no destinar comida a los comedores eso es delito. Pero ustedes lo que están llamando es una anarquía entonces porque estamos de acuerdo que hay un tarifazo estamos de acuerdo que estamos mal No estamos llamando una anarquía pero sí ¿sabes lo que queremos reclamar? Que aumenten el salario aumenten el salario y rompan todo lo mismo que decir rompan todo 180 mil pesos ¿ustedes pueden vivir con 180 mil pesos? ¿podrían vivir con ese salario? ¿de qué partido sos Tatiana? ¿nos están condenando a eso? ¿de qué partido? Yo soy el partido obrero y soy consejera estudiantil en la facultad de filosofía y letras ayer tuvimos una sesión extraordinaria del consejo directivo y las autoridades nos informaron ¿estás provocando? Estás provocando estás incitando a delito hasta el mes de mayo y no la vas a pagar vos la va a pagar el que salta el molinete No, nosotros vamos a defender la universidad pública ¿pero qué tiene que ver la universidad? Estamos hablando de los molinetes ahora Delito es arancelar la universidad Pero no mezcles todo estás mezclando todo Claro, pero va de la mano Estás mezclando todo Va de la mano porque es una acción estudiantil Sí, tenés razón que hay que parar la mano con los impuestos No, 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 va de la mano porque es una acción estudiantil que estamos haciendo para descivilizar el tarifazo y lo hacemos para defender la universidad y la educación Esperá, Esperá, Javi Esperá, Tatiana un minuto Esperá, Esperá Escuchémonos un poco Es un delirio esto No es un delirio la realidad Vos te quedás un rato en constitución y ves como la gente salta al molinete No, pero es un delirio lo que proponen ustedes No estoy diciendo al otro El otro, vos lo mezclás todo porque te conviene mezclarlo Yo te estoy diciendo que ustedes no pueden incitar al delito de la gente No, no me conviene mezclando Yo estoy contando lo que es la realidad Sí protestar, sí manifestarse, sí marchar bandera, bomba lo que quieran Pero no hacer eso No salimos nunca a la calle En elecciones, Tatiana En elecciones No, en elecciones no Se vota cada dos años Mirá, la gente votó castigando al gobierno anterior que nos condenó a la pobreza Sin duda alguna Ahora, Miley asumió diciendo que iba a castigar a la casta Pero la representación política ¿Cómo se adquiere? Por elecciones ¿Los trabajadores somos la casta? Es la pregunta que le hago ¿Cómo se adquiere la representación política, Tatiana? En elecciones y defendemos la democracia en la calle Lo que quiero hacer Patricia Burrich El protocolo represivo es anticonstitucional Sí Facundo La constitución es nuestro derecho a protestar Estamos haciendo eso Ahí está hablando Facundo Perdón, es que hay delay Por eso Quiero resaltar eso Yo quiero dejar sentada mi posición Te paso por encima Porque, a ver Dale Los entiendo Por supuesto que desde aquí visibilizamos todo lo que se está viviendo Permanentemente Con este gobierno Con el anterior Creo que eso Queda claro Lo que sí por ahí Escuchémonos Porque en el medio Vos decís un montón de cosas De lo que se está viviendo En el ámbito universitario Que es gravísimo Y queda mezclado En el medio De una grieta Por supuesto también Tenés que entender Que no está bien Si cobran un boleto Que vos saltes Por supuesto que también Entendemos que lo hacen A modo de Y esto no es una palabra Apeyorativa Es una provocación Con intenciones De visibilizar Ahora En el medio Nos gritamos entre todos Y quedan como perdidas Algunas consignas importantes ¿Qué está pasando En el ámbito universitario? Explica eso Está pasando El gobierno de Miley Congeló el presupuesto Para las universidades A los docentes universitarios Les ofreció Un 6% de aumento Los primeros dos meses Del año Arrastran una inflación De más del 50% Venimos con una inflación Del año pasado De más del 200% Y quieren condenar Literalmente A los docentes A la miseria total Bien Ahí hay un punto A su vez Las becas estudiantiles ¿Cómo hacemos Para ir a estudiar? A ver Ahí hay un punto Claro y concreto De denuncia Se congelan Los presupuestos universitarios Por otro lado Se levantan becas Ayer se confirmó Que hay cuatro universidades Que estaban Designadas por ley Que no arrancan Digamos Hasta ahí Perfecto Ahora Ustedes saben Que mañana Como ya están viendo ahora Va a haber un refuerzo De seguridad Entonces Es factible Que en un momento determinado Queden cara a cara Policías Con manifestantes Y ese camino Vos lo sabés mejor que yo Termina beneficiando Al gobierno Tatiana Nosotros No vamos a provocar Nosotros vamos a realizar Una acción pacífica Artística Para poder visibilizar Lo que implica Que paguemos El boleto Con un 500% De aumento Pero Tatiana Queremos que aumenten Los salarios Pero escuchame Eso es lo que queremos Poner sobre la mesa No alcanza el salario Pero escuchame Está bien Ustedes no coinciden Con la acción No pero Es la forma que tenemos De visibilizar La realidad de los estudiantes Pero espera No armemos Queremos poner Al movimiento estudiantil De pie Para defender la universidad Y para poder defender Nuestros salarios Esta es una acción Que repito No solo la hacemos Los estudiantes Las hacen Las asambleas barriales Que hay trabajadores ahí Y que nos dicen Lo mismo que nosotros Médicos Enfermeros ¿Me escuchás? No armemos Ustedes Nosotros Ellos Porque si no es una generalidad Acá cada uno Tiene una mirada Una mirada del país Estamos hablando del gobierno Esperá Cada uno puede opinar Yo no hago programas Donde todos opinan Como opino yo Pero no me parece Que sea enriquecedor Ahora Vos estás en el hall De constitución Totalmente ¿Sí? Que es un lugar Por donde pasan Miles de trabajadores Y trabajadoras Todos los días Vos me decís Me paro ahí Armo una movida artística Armo banderas Hago una cosa Que visibilice Seguramente Van a llegar Un montón de gente Porque la gente Ahora Saltás el molinete Y en definitiva Estás Yendo un paso más En la provocación Que es la misma discusión De cortar una calle O no Te van a poner policía En el lugar La provocación Es del gobierno Pero Tatiana Eso lo puedo entender Que nos aumentan Las tarifas Eso lo puedo entender Y que nos mete Un protocolo represivo Que es anticonstitucional Eso es provocación Está bien Pero vos no No podemos salir A manifestarnos Ahora Y tenemos que Arrodillarnos Frente a esta realidad No, no Yo no te dije eso Yo no te dije eso Lo que te digo es Comprendo lo que estás diciendo Incluso Hay un montón de cosas Que acabas de visibilizar De la que poco hablamos En los medios Por ejemplo Toda la realidad universitaria Ahora Ustedes plantean Saltar el molinete Y eso es una provocación Que va a generar Una reacción Y en esa reacción Finalmente Van a quedar Los enunciados Más importantes Perdidos Va a haber tensión Nosotros vamos a ir Con un móvil Se van a poner Manifestantes Y policías Cara a cara Que en definitiva Son laburantes Todos son laburantes Y en el medio Nos gustaría que vengan Los móviles Para amortiguar La represión Que vengan Todos los medios Que vengan a cubrir Y a visibilizar Esta realidad Esta acción Que vamos a hacer No solo de los estudiantes Repito Asambleas Barriales Y conjunto del colectivo De la cultura Unidos por la cultura Bueno Bueno Te lo pregunto Te lo pregunto Más En forma más política Para discutir Ya más políticamente ¿No le da miedo A la izquierda Hacerle el juego A mi ley? Cuando le hicimos El juego A mi ley Nosotros fuimos Los primeros Que estuvimos Enfrentando La represión Que fuimos Al Congreso A rechazar Esa ley Ómnibus Que pisoteaba La Constitución Que rifaba Nuestro país entero Nosotros fuimos A defender El derecho A movilizar Y a reflejar La realidad Que sucede En los barrios Más carenciados Ayer hubo Una colecta solidaria En el obelisco Salimos a visibilizar Junto al polo obrero Que no llega La comida A los comedores Eso es provocación Van a matar Niños pobres De hambre Eso está todo Eso lo tiene Que tener en claro El gobierno Si, el gobierno Evidentemente Tiene una manera De hacer política Muy particular Y con formas Muy particulares Ahora Yo te repito Que no me contestás Por eso Para construir La democracia Nosotros vamos A salir A reclamar Contra eso ¿Se entiende? Por supuesto que es válido Es un derecho Constitucional Quizás ustedes no están de acuerdo Con la acción Con la forma de la acción Está bien Pero ese derecho Constitucional Lo pisotea La ministra Burrich Con el protocolo Represivo A ver Ni abuso Por parte De una fuerza Policial Que eso va a ser Siempre denunciado Cada vez que suceda Ni tampoco Llevar una manifestación Perdón Ni tampoco Llevar una manifestación Que posiblemente Tenga consignas Interesantes Para escuchar Para escuchar A una provocación Media Infantil Que es saltar Un molinete Porque es obvio Que le van a poner Un policía No es infantil Porque si no No vienen a cubrir Los medios Si no No encontramos visibilidad Hay un cerco Mediático Impresionante Que no permite Como vos bien Reconoces Que se hable De los problemas De la universidad La educación Únicamente se habla De educación Cuando hay paros Cuando hay movilizaciones Cuando saltamos El molinete Nosotros queremos Que se hable De educación Perdón Tatiana Me resulta medio Enloquecedor Que me plantees Que hay un cerco Mediático Cuando llevamos 20 minutos En vivo Charlando de esto Y te invito A que vengas A mi programa Te saco Mi programa De radio Y hablamos Todo lo que vos quieras Lo hemos hecho Con muchos referentes De tu espacio Pero yo quiero discutir Quiero debatir No quiero Que todo termine No quiero Que todo termine Es lo que estamos haciendo Y de hecho Te agradezco Por darnos visibilidad Como bien Reconocés Esto no está En la agenda De los medios Y nosotros queremos Que esté La realidad de la gente Y la realidad De los estudiantes Pero el molinete Eso no es para la educación Es por la tarifa Del subte O el tren O el colectivo Por eso decimos Que están mezclando Como uno Claro Es el sector Universitario Son las dos cosas Que dan de la mano Sí Sí Bueno Eh ¿Qué pasa Si les ponen Un policía Por cada molinete? Tatiana ¿Qué es lo que va a pasar? Porque ahí Marcelo Los podés contar Son 50 molinetes Van a poner un policía Por cada molinete La multa es de 1300 pesos Llamamos a que Todos los trabajadores Se solidaricen Con esta acción Sí Los molinetes Sí Son muchos Facundo Estamos hablando De la Constitución Que es el Como digo Se me cortó Marcelo Qué lástima Porque La multa Ahí estuve averiguando La multa es de 1300 pesos Perdón Para el que lo paga Si puede ser No me interesa La tiana nos está escuchando No, no Se cortó el móvil Se cortó todo Yo quiero agregar Que decía Lo del boleto estudiantil En la provincia de Buenos Aires Que hay universitarios Y ahora agregaron A los terciarios Se entiende el planteo Que yo trato de poner Al aire A ver Marcelo Sí, pero no lo llego a escuchar yo A Marcelo Él nos escucha a nosotros Pero no nos escucha Él nos escucha Pero yo no lo escucho a Marcelo Ahora lo prolijamos Y me quedo Doctor Manili ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes ¿Cómo le va? Por ahí atrás Ya me da tranquilidad Saber que por lo menos Hay un constitucionalista Sobre esto, Doc ¿Qué mirada tiene? ¿Toma trenes en constituciones? Ah, bueno Lo que tenemos que aprender Usted no me salta un molinete, ¿no Doc? Capaz que de chico Alguna vez lo hice, ¿no? Está muy bien Si habremos saltado molinete A los 16, 17 años Cuando iba a estudiar Pero no Lo que tenemos que aprender Los argentinos en general Es a entendernos A dialogar Yo recién noté de tu parte Un esfuerzo muy grande Para dialogar con esta chica Que es, evidentemente Una persona con grandes convicciones Y que defiende lo suyo Por supuesto Perdón, doctor Que no es poca cosa en estos tiempos No, por supuesto Que una persona esté así interesada A ver, que alguien tenga una vemencia Y un convencimiento Dogmático, ideológico Ahora Eso yo lo celebro No, no Prefiero eso antes que Los jóvenes que están en TikTok Por supuesto A eso me refería Ahora, el tema tiene un límite El límite es No transgredir las normas Toda manifestación Me parece perfecta Es libertad de expresión Ahora, hay un punto donde Tenemos que parar Sí Hay una discusión Que uno puede llevarla A la discusión De colisión de derechos Por supuesto Que tienen derecho a protestar Ahora Está esa Digamos Ese molinete Que aparte es muy simbólico Que saltan La norma Y después está la discusión Pablo Política De hasta qué punto No le terminás haciendo el juego Son provocadores Y bueno Pero por eso te digo Javi ¿Le termina sirviendo al gobierno o no? Una cosa es llamarla Yo no sé si le sirve Por supuesto Que al gobierno no le sirve Son provocadores Por supuesto Y además ¿Sabes qué? Nada No representan Lo que están buscando Ellos están buscando otra cosa Es decir El laburante lo que quiere Que le bajen el valor del boleto O le suban el sueldo Y no provocar Porque es lo mismo Ah bueno Yo no puedo pagar esto Entonces hoy me lo robo Y si no lo puedo pagar Y porque el Estado Y qué sé yo ¿Cuánta gente lo va a hacer? ¿Cuánta gente va a hacer Y saltar los molinetes? Porque la izquierda O un grupo de izquierda Va y le dice Salte los molinetes Además la gente Está saltándole loco Pero la gente Hay gente que salta Pablo Perdón Los metodelegados ¿Cuál es la primera medida De fuerza que hacen Antes de llamar un paro? Para el subte No, antes de llamar el paro Levanta a los molinetes Levanta a los molinetes Levanta a los molinetes Mucho más pobres Y van a tener durante una hora 200 viajes menos ¿Cuál es la diferencia? No es un método de protesta Tampoco No es salir a robar galletitas No es otra cosa No, no es una protesta Me parece que es otra cosa No me parece que sea Un tipo de protesta Nunca es una protesta Y en definitiva Cuando los sindicalistas Levantan molinetes Es una cuestión Sindical empresarial Porque también la empresa Dice el mal menor Acá los usuarios Pero yo creo entender Lo que plantea Wink Como la barrera del peaje Y ya vuelvo en vivo A recorrer A ver Quiero quedar Digamos que Hablemos del fondo Que estamos recortando La educación Se cortó técnicamente el móvil Si podemos volver con Tatiana Digo porque no quiero que Tengo ganas de hacerle una pregunta ¿Está Tatiana? Está Marce Dale, dale Vuelvo con vos Quiero hacer la pregunta Tatiana Estamos, estamos Perdón chicos Tuvimos un inconveniente En breve Dale Te decía Facundo Y yo no sé Debe haber más de Tenemos 100 metros de molinetes Y yo cuento más o menos 200 molinetes 200 molinetes Fácil acá Porque esa era tu pregunta Facundo A ver cómo va a ser la policía Para custodiar Van a poner 200 policías Marce ¿Es así? Sí ¿Vos decís? Me parece Y puede ser Puede ser Puede ser Sí ¿Está Tatiana por ahí? Acá está Tatiana Que los está escuchando Sí, sí, sí Los escucho siempre Tatiana ¿Vos querías decir algo De lo que decía Javier Díaz? Sí, me quedé escuchando Lo que decían Más allá de que no No se podía coordinar La conexión con el móvil Yo reitero Esta no es una acción Que promueve La izquierda A nivel aislado Es una acción unificada De Unidos por la Cultura De Asambleas Barriales De Centro de Estudiantes De la UBA Como Veterinarias y Farmacias Centro de Estudiantes Terciarios Como el Joaquín B. González La Alicia Murió de Justo Centro de Estudiantes No importa que sea 40 Lo que quieran De Artes Visuales Si fuera de la derecha Es lo mismo Es delito No vamos a ser 40 Vamos a ser muchos Y de hecho Quiero remarcar Que todos los trabajadores Se solidarizan con la acción Es un delito Vamos a ser un montón Vos querés protestar Querés manifestarte Porque queremos Darle un mensaje No hiciste ese delito Escucha, escucha Le queremos dar un mensaje claro Le queremos dar un mensaje claro Al presidente Milen Pero el mensaje ya está La casta no viaja en tren Y no viaja en transporte Viajamos los trabajadores Y los estudiantes Y no nos alcanza Para poder estudiar Y para poder trabajar Por eso vamos a saltar El molinete Porque yo les quiero traer un número Buenísimo Déjeme traerles un número Claro Como andamos mal Saltamos molinete Rompemos las cosas El subte sale 700 pesos Nos colamos en el colectivo Si el subte sale 700 pesos en junio Como es el aumento pautado ¿Cuántas veces vas a saltar el molinete? 700 pesos mensuales va a tener que gastar cada estudiante ¿Vos te crees que por qué vas a saltar vos el molinete? Para tener que ir y volver a la facultad ¿A ustedes les parece que le va a alcanzar a alguien para poder pagar? No, no le alcanza a nadie A ver No le alcanza a nadie No le alcanza a nadie Tatiana, espera Entonces tienen que aumentar los salarios Eso lo queremos poner sobre la mesa Nosotros queremos que aumenten los salarios Está bien, Tatiana ¿Por qué aumentan ¿Por qué aumentan los Y saltando el molinete va a solucionar el país? Todos los beneficios Para los empresarios Para el sector agroexportador Y no aumentar para los trabajadores ¿No era que al final nosotros somos la casta? Bueno, espera, Tatiana No se termina de entender Tatiana, espera Escuchémonos Porque encima tenemos ¿Lo que se cuestiona? Entiendo Facundo Sí Perdón Sí, tenemos un delay Sí, hay un delay Pero digo, lo que ustedes están cuestionando en el piso Lo que mucha gente cuestiona Es el método, Tatiana Eso es instigación al delito Siempre está la discusión del método Siempre se cuestionan las tomas de escuelas Se cuestionan los molinetazos Sí, porque no corresponde Pero es la única forma que tenemos de visibilizar lo que nos pasa Se cuestionan los cortes de calle Es la única forma de que vayan los medios a cubrir la realidad de las villas Yo realmente quiero poner eso sobre la mesa Nosotros no es que saltamos el molinete porque tenemos ganas Porque somos divertidos Pero nosotros estamos todos los días cubriendo la realidad Realmente vamos a tener un problema muy grave Queremos defender la democracia Queremos defender nuestro derecho democrático a estudiar y a trabajar No sé qué opinarán mis compañeros en el piso, Facundo Ustedes, por supuesto, los está escuchando Tatiana Ya está normalizado el audio Tatiana El tema de la representación política que tienen ustedes para hacer esto, Tatiana Ustedes van a las elecciones Y la verdad que sacan muy pocos votos Está bien Hablemos de lo que le pasa a la gente Las elecciones ya pasaron Ganó el presidente Millet Dijo que iba a ajustar a la casta Está ajustando a los trabajadores Pero qué legitimidad tienen ustedes para tomar este tipo de acciones Cuando las elecciones no los vota nadie, digamos La legitimidad de la gente que se muere de hambre La legitimidad de los estudiantes que no pueden ir a estudiar Ahí te está hablando Facundo Sí Facundo, te escucha A ver, no solo se tiene legitimidad cuando uno gana Digo, hay muchos sectores que logran legitimidad en ámbitos universitarios En ámbitos estudiantiles Y no necesariamente después gobiernan un país Lo que me gustaría es que aprovechemos el tiempo, Tatiana Porque claramente no se van a poner de acuerdo Cada uno tiene una mirada distinta Yo creo que saltar el molinete no está bien Pero entiendo lo que están buscando, lo están haciendo No lo comparto Seguramente podrían, para mí, provocar lo mismo En el propio hall de constitución o en retiro Generando una movida artística Que seguramente también lo van a hacer Hablaba recién de la realidad de los barrios Ya lo hicimos Bueno, espera Quiero aclarar que ya lo hicimos Esperá Hace una semana se hizo un cacerolazo Sí Acá en Constitución Bueno Realizamos cacerolazos frente a la CGT Planteando este problema Que necesitamos un paro general Necesitamos profundizar esta acción Para poder visibilizar la realidad de los trabajadores No una huelga aislada No un día sin trabajo Necesitamos una lucha grande contra este gobierno Porque si no, realmente esto va a tener consecuencias trágicas Para el país Bueno, hablaste recién Solo vamos a salir a defender lo que es propio Tatiana, hablaste recién de la realidad de los barrios ¿Sí? Lo que me quieras decir de esto Es un tema que trajiste vos recién Sí Y parece que mezclo Pero los estudiantes somos solidarios con lo que pasa en los barrios Ayer llevamos unas donaciones Una cantidad de donaciones muy grande a la colecta solidaria Que impulsó la unidad piquetera y el pueblo obrero Desde los centros de estudiantes Que nombré anteriormente El Joaquín B. González El Alicia Murillo de Justo El Centro de Estudiantes Veterinaria y Farmacia De la Universidad de Buenos Aires Somos solidarios con lo que pasa Y queremos ver cómo unificar también la pelea El movimiento estudiantil con el movimiento piquetero Con la realidad que pasa Porque es la realidad de los trabajadores Tatiana, y te aprovecho y te pregunto algo Queremos que quede en claro eso Se habla mucho De que a mi ley lo votaron muchos jóvenes Y hay mucha discusión sobre si hoy la rebeldía Es por derecha o por izquierda Pues lo habrás escuchado Habrás leído Te habrás instruido a propósito de eso ¿Qué mirada tenés de eso? La rebeldía es por izquierda Y siempre lo va a hacer La rebeldía es saltar el molinete Es armar asambleas En la primera semana de clases Para debatir cómo vamos a defender la universidad De este congelamiento presupuestario Para defender los derechos que tenemos nosotros Los jóvenes que votaron a mi ley Muchos de ellos están arrepentidos Hablemos de eso ¿Qué te dicen a vos? Porque claro, votaron Porque tenían expectativas en el gobierno de Alberto Fernández ¿Qué te dicen? Y los traicionó Pares tuyos Pará, vos qué edad tenés? ¿Qué estudiás? Yo tengo 22 años Estudio Historia En la Facultad de Filosofía y Letras Y estudié Abogacía también En Derecho O sea, estudiás dos carreras Sí A falta de una o dos carreras Y encima militás Entonces ¿Qué te dicen pares tuyos? Pibes o pibas de 20 años Respecto a este momento de la Argentina Por eso me parece Que a veces nos gritamos en los móviles Sobre el molinete No estoy de acuerdo con el molinete Pero no importa Ya a esta altura Dejemos de lado Y escuchamos poco a los jóvenes ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? Porque también hay un discurso que dice Que todos los jóvenes Porque habla de la libertad Sí, es verdad Y no para de recortar libertades Recorta la libertad de poder hablar como queramos Por ejemplo Ahora quiere prohibir el lenguaje inclusivo ¿Eso va a solucionar el hambre en Chaco? Pero eso es la administración pública Únicamente criminalizar más a los docentes Criminalizar la educación sexual integral Bueno, hace un rato Lo digo porque el 8 de marzo Va a haber un paro de mujeres y diversidades Bueno, hace un rato Vamos a tener que salir a la calle nuevamente En este sentido Está en agenda Avanzar contra las libertades de las mujeres Avanzar contra el aborto Tatiana, esperá porque me vas a afanar el laburo Porque vos no parás, eh Te digo, cuando arrancás Arrancás con... Bueno, yo te... Escuchame, pará Y arranco porque estoy muy indignada con este gobierno Se te nota, pará Te voy a decir algo que no te va a gustar Un poquito a tu derecha Tatiana, por favor Así nos tenemos Bueno, el humor Pero escuchá Hace un ratito El vocero presidencial Cuestionó que, entre otras cosas La estructura ministerial de provincia de Buenos Aires Era muy grande Como una suerte de estado provincial muy grande Y cuestionó un programa Que él mismo llamó Yo no sé si se llama así o no Pero él dijo Un programa que se llama ESI con Amigues ¿Vos sentís que también ahí hay provocaciones permanentes? Claro La provocación es Todavía nos atacaron la educación sexual integral La realidad es que esta ley No se termina de implementar en ninguna escuela En ninguna facultad Y es un problema realmente muy grande Porque esto multiplica la violencia sexual Multiplica la ignorancia de los jóvenes Y sobre todo fomenta la inserción Coincido con lo que decís Muy grande que tiene la iglesia en la educación Y por eso nosotros combatimos eso Queremos educación laica Y para eso necesitamos también educación sexual Herramientas para poder cuidarnos entre nosotros y nosotros Bien Y para también visibilizar que hay otros géneros Que no son únicamente los binarios Bueno, vuelvo ¿Por qué se tiene que prohibir que esas identidades se puedan expresar? No, pero esperá porque acá Javi te decía que se prohibió para... Para la administración pública Claro, documentos de administración pública Claro, la administración pública Está bien que ponga el tema... Después cada uno puede hablar como quiera Claro, claro El gobierno debería ocuparse de otras cosas Seguro Eso es lo que quiero decir Eso también Coincido también Coincido también Viste que hay como permanentemente una canción que suena Digo, como una zanata que suena De que los jóvenes se quieren ir del país ¿Qué mirada tenés de eso? Los jóvenes que pueden Los jóvenes que les alcanza para ahorrar en dólares Pero si más del 60% de los jóvenes están en la pobreza Quizás aspiran a ello, muchos de esos Pero yo los quiero invitar a quedarse en el país a pelearla Nosotros queremos defender el país que tenemos Bien Porque se quiere embellecer una realidad europea que no es tal Es ir a tener trabajos precarizados en Europa En un contexto donde hay una crisis mundial muy fuerte Es cierto Donde hay una discriminación muy grande a los migrantes Entonces hay un problema de conjunto Se quiere embellecer esa realidad y no es tal Tatiana, te agradecemos Por eso los quiero invitar a que peleemos en todas las partes del mundo Te agradecemos este contacto Gracias por estos minutos ¿Querés agregar algo más? Sí, los quiero invitar al molinetazo No me invites al molinetazo A las 5 y media de la tarde Lo vamos a hacer en Plaza Miserere En 11, en Retiro En distintos puntos del subte Y queremos visibilizar esto Así que me gustaría realmente que puedan venir a cubrirlo Y ayudarnos a visibilizar lo que sucede Por ahí estaremos seguros Yo voy a saltar Acá tenés uno que está de acuerdo con vos Que es Winokur Que dice que va a saltar Yo te banco y voy a saltar el molinetazo Bueno, vamos Una más No, es uno más Vamos a hacer muchas más Uno, uno No, uno, uno Por ahora Por ahora Por ahora Tatiana, gracias por estos minutos Dale, gracias Facundo Gracias Tatiana Un abrazo grande Gracias Marce Ya volvemos Out Out Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Doctor, eso está... ¿Eso quedó documentado? ¿Quedó grabado? ¿Hay un mensaje que se aportó? Es por mensaje. Facundo y quedó aportado como evidencia digital en mi cariño. Te voy a cortar en pedacito. Te voy a cortar en pedacito, le dijo él. Sí. Bien. Ella estaba viviendo en lo que se conoce como la mesón o la mansión, en el lugar... Es una casa... A ver, Gustavo, podés participar vos también, ¿eh? Sí, sí, lo estaba viviendo en otra vivienda. Sí, sí, estaba viviendo en otra casa, una casa arrendada, sospechosamente arrendada por el señor Gonzalo Aguiar, donde en principio vivieron los familiares de Gonzalo, después un socio productor, y últimamente se había trasladado la señora Romina. Es una casa que está muy cerca del Cantegril, a unas 15, 20 cuadras de la mansión. ¿Por qué decís, o se lo pregunto al doctor, tomo lo que dice Gustavo, sospechosamente alquilada, doctor? Porque, evidentemente, también el hecho de que ella esté viviendo en otro lugar, alquilado por él, confirma un poco todo este hostigamiento. Bueno, ella estaba viviendo en la casa de un amigo, y justamente, sí, ella lo quería tener lo más alejado posible, ellos ya no tenían una vida en relación en conjunto, naturalmente estaban viviendo en un lugar de él. Sí. ¿Y ella había presentado denuncias previas por el hostigamiento o la violencia? No había oficialmente presentado ningún tipo de denuncia, es decir, no había ido a una comisaría a presentar su denuncia. Justamente una de las razones por las cuales eso no sucedió fue el terror y el miedo a no salir viva ni siquiera de la comisaría. Esas fueron hasta las expresiones de ella. Lo que sí hay, y esto vale aclarar porque es una cosa bien importante, es un episodio de violencia durante la internación, en el periodo del embarazo de ella, en donde hay un episodio muy, muy grave de violencia, no me gustaría ahora dar detalles porque debemos de confirmarlo, en donde en razón de eso atendió el equipo multidisciplinario que trabajaba en el senosocomio y debieron de hacer la denuncia correspondiente a las autoridades, los funcionarios que así trabajaron, es decir, los medios. Pero eso de estar, de Chaco, contigo. A ver, Gustavo. Entre ahí, por favor, Facundo. A ver, Gustavo, vos, dale, dale. Eso, por eso digo que las cosas no cierran. Si un profesional, si un profesional llega a detectar en un establecimiento de salud que existe una marca, una referencia de violencia, tiene la obligación, doctor, ayúdeme, la obligación de dar intervención a la justicia mediante la denuncia policial. Por eso digo que ese antecedente, como no nos queda claro, y me llama la atención que los profesionales que están acostumbrados a tener temas de violencia de género no hubiesen advertido a la autoridad competente. Es raro ese incidente que el doctor está señalando. A ver, doctor. Sí, es como dice Gustavo, tienen la obligación de denunciarlo, pero por eso entendemos que esa prueba estará en la historia clínica para confirmar si es que existió una omisión o no existió una omisión. Y, doctor, a ver, ahí estuve averiguando un poco más respecto de este tema, si bien hablamos en la mañana. Lo que me dicen a mí es que fueron seis disparos que recibió el cuerpo de Aguiar, dos de ellos letales, y que fue, en principio, a corta distancia. Sí, hoy no puedo confirmar, al igual que ayer, cuántos disparos fueron. Puedo confirmar que fueron más de uno. Yo quiero volver un minuto para ya situarnos dentro de la mansión, ¿no? Es decir, ella no estaba viviendo ahí. ¿Cómo llega ella a la mansión? ¿Por qué? ¿Y con qué se encuentra ahí adentro? Pero usted me refiere a donde sucedieron los hechos o cuando ella vivía en pareja. No, no, no. Porque los hechos no fueron en la maizón. Claro. ¿Dónde? En otra casa. En otra casa. Claro. ¿Lo matan en la otra casa? ¿Lo matan en la otra casa? En Mar Chiquita. En Mar Chiquita. Se llama la calle Mar Chiquita. Esta es una propiedad importante también. Una casa de cerca de mil metros cuadrados con un enorme jardín donde hay un vehículo de altísima gama que quedó tirado ahí. El Lamborghini. Lo hemos dicho varias veces. Un vehículo de altísima. Quedó el Lamborghini tirado ahí como quien deja una bicicleta, un monopatín. Hace por lo menos un mes. Pero también marcando presencia. Quiero decir esto. Marcando presencia porque estaba obstaculizando el garage. A ver si el doctor concuerda conmigo. Como marcando presencia. No, bueno. Yo no puedo hacer ninguna restricción ni consideración a eso. Eso lo dejo más para ustedes que para mi opinión técnica. Sí. Claro, por eso. Doctor, a ver. Pero estaba el auto ahí. Ahora le... Sí, Gustavo. Dale, Gustavo. Perdón, quiero simplemente ir al hecho. Nosotros tenemos que entre dos y cuatro disparos impactaron en el señor Gonzalo. Que fue dado a corta distancia o habría sido a corta distancia. Estamos hablando de una persona que era experta, que tenía conocimiento de tiro, que había ya hecho mucha instrucción o varias instrucciones por lo que se ve en las redes de tiro en lugares que son habilitados, quiero decirlo. Pero utilizando incluso armas de guerra, se ven videos con unidades tipo FAL. No sé exactamente cuál es la descripción de esa arma. Ahora lo que le quiero preguntar es por qué no se vayó la zona. La puerta no está rota. Lo quiero decir porque yo estuve en la casa. La puerta no se ve visiblemente de que estuviera rota porque lo escuché al doctor decir que como que tiró la puerta abajo o derribó la puerta. La puerta principal de ingreso no está rota. Doctor. Gustavo, aclaro. En relación al tema puntual de la puerta, lo que tenemos como información primaria es que efectivamente no hay rotura de puerta porque no estaba cerrando con llave ya por un ambicio que tenía la puerta desde hace unos días. Esa fue la razón que ameritó que para poder bloquearla ante esto, que no podía cerrarla con una llave normalmente, pusieran ellos muebles, sillas, trancando el pejillo para que no lo puedan mover. Y bueno, todo eso fue lo que fue derribado por esta persona cuando ingresó. Yo repito, doctor. Cuando ella, digamos, ¿cómo se dan los hechos? Ya tenemos claro que no fueron en la mansión. Tenemos claro que no estaban viviendo juntos. Tenemos claro que hay otra escena, que es otra mansión, pero bueno, no lo confundamos ahí. Es otra acá. ¿Cómo se dan los hechos? Él llega, ella llega. Él llega con las amenazas previas que refería anteriormente, esa publicación por mensajes. Ellos estaban en vela, todos durmiendo en el living de la casa porque sabían que podía llegar a concurrir esta persona. Bueno, finalmente eso sucede. Obviamente no le abren, ingresa por la fuerza de esa manera que yo le describí recién. Una vez que ya están en living, una de las personas que estaba allí toma la chiquirina, la bebé de seis meses, la protege. Y bueno, y ahí se da la situación en donde lo que declara nuestra defendida es que esta persona ya ingresada empezó, te voy a matar, te voy a matar, y en esa va a sacarse algo desde la cintura y ella toma el revólver y se da la cintura. Eso fue lo que se describió, esto fue confirmado por los testigos que estuvieron en el lugar de los hechos, cosa poco común en estas situaciones, las cuales se dan en un ámbito muy cerrado y privado. Y bueno, eso también es algo importante y relevante y especial en este hecho. ¿Ella misma llama a la policía para entregarse, doctor, o fue por consejo suyo? No, no, eso se da todo en el momento, casi que simultáneamente se llamó a la policía mientras se daba a todo el episodio, porque mientras estaban como escapando, obviamente para salvaguardar su integridad, las otras personas que estaban allí. Bien, perfecto. Doctor, le agradecemos estos minutos. ¿Quiere agregar algo más? Sí, Gustavo, dale, dale. Sí, a mí me gustaría agregar de que dentro de toda esta farsa está el incidente del casamiento. Venimos de Montevideo tratando de sacar o de averiguar alguna partida de casamiento. No hemos podido encontrar. Estaría bueno que el doctor lo aclare, si es posible. A ver, Doc. Gustavo, creo que también lo dejamos en claro ayer. Nosotros de eso no tenemos conocimiento, lo entendemos como un dato muy accesorio y no es relevante para la defensa técnica que fue en estas 48 horas y a lo que nos limitamos nosotros en nuestra disposición. Perdón. Entonces, ese hecho que refiere Gustavo, no tenemos conocimiento ni nos interesa a los aspectos de nuestro trabajo profesional. Bien. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos. Por favor, un saludo y un saludo para ti, Gustavo. Un placer. Gracias. Gustavo, a ver. Pasemos en limpio. Mirá, perdóname. Mirá, a propósito de lo que mencionaba Gustavo. Mirá, Gus, en uno de sus posteos, la mujer, en este caso Romina Camejo, dijo, en el momento del casamiento, en las redes sociales puso, este es el hombre con el que decidí pasar toda mi vida, su carita y ojitos de amor explican el por qué lo elegí y sigo eligiendo el resto de mis días. Eso es cuando ella vuelve a la música, ¿no? Cuando todo era felicidad en ese momento y no se imaginaba que iba a terminar mal. Que no aporta absolutamente nada porque muchas mujeres que reciben violencia de género pueden hacer posteos en redes o demostrar su amor o no hacer denuncias. O sea, esto sí hay que aclararlo porque más allá de que todavía no está del todo comprobado, tengo entendido, la violencia de género que haya sido y tampoco está comprobado todavía que haya sido en defensa propia, eso también hay que decirlo. No, pero este posteo es del momento del casamiento, uno presume que estaba bien en ese momento hasta que después apareció el monstruo. Claro, algo pasa. Gustavo, yo te vi que había datos o momentos que a veces con el delay del móvil se complejice un poco pero que te salía de la vaina por poder clarificar algunos datos. Hoy, digo, lo que quieras decir, por supuesto, decilo. Nada es claro en esta situación, parece todo un montaje, una pantalla, una relación montada. La propia tía comentó antes de entrar a la audiencia diciendo que era falso, que era un montaje el casamiento, que no había libreta, pero hubo alguien que los casó. Es decir, y se presentó un documento que dijo que era parecido a una libreta. Es decir, que hay también falsificación de documento público y también no puedo dejar de pasar todo lo que está atrás de la historia de este señor con referencia a la denuncia de estafa y de apropiación indebida que hace el grupo inversor canadiense. Por eso le digo que acá hay historias que no cierran y tampoco me cierra el hecho de que si ella vivía una situación de violencia, la familia no haya hecho una denuncia o haya dejado un presidente, que tanto poder tenía este tipo, tanto poder por dos fotos que se sacó con el presidente. Gustavo. Por eso le quiero... No, pero, pero, pero... Pero te pone una Lamborg... A mí me llama la atención. Pero te traba el garage con una Lamborghini, el tipo tiene esa tremenda mansión de 5 millones de dólares, se saca fotos con el presidente, su familia es amiga del ex presidente. O sea, no sé si el poder era real, ficticio, inventado, si el tipo se la daba, digamos, de más de lo que era, pero bueno, claramente vínculos tenía. Pero, pero escúcheme Facundo, si hubo una intervención de un profesional, en todo este tiempo nunca, nunca le consultó un profesional, nunca le habló una amiga, un pariente y vio una situación, cuando estuvo internada y hubo hechos de violencia, ¿por qué los médicos no hicieron la denuncia como corresponde? Ellos tienen una obligación de actuar. Por eso le digo que esta historia está llena de lugares grises, de lugares grises, que en este momento la fiscal, perdón, el fiscal va a tener que avanzar rápidamente. Otra cosa que me llama la atención, ¿por qué no se valló la zona? ¿Por qué no estaba vallada? ¿Por qué no estaba circuncripta el sector o la casa entera? ¿Entraban y salían los familiares como perico por su casa, sacando muebles? Es todo muy raro, le digo, es realmente muy raro. Por eso me llama... Ahí lo perdí. Se cortó. Bueno, lo que le llama la atención a Gustavo no está mal tampoco. Igual hay que aclarar que hay muchas familias de personas que también sufren violencia de género y no van a denunciar y no hacen nada y tampoco se meten, porque hay muchos casos también que decís, bueno, si la persona sigue eligiendo estar ahí, poco puede hacer uno. No, pero ya estaban separados ellos, es decir, se habían separado, no divorciado. Bueno, pero Gustavo dijo, ¿cómo la familia no tampoco? Bueno, quizás, a eso también hay que aclarar. Son casos complicados los de violencia de género, ya lo sabemos, hay millones de casos. Y además por eso hay mucha plata de por medio. La denuncia llegan muchas después. Analizar si la mujer hizo o no hizo, pero Gustavo no dijo que ella no había denunciado. La familia. La familia, es cierto. En el caso de los médicos, sí, porque tienen una obligación. Son muy irregulares, es cierto. Y el tema de la preservación del lugar también es importante. Pero la justicia, a ver, Gustavo, ayer no hubo reparo en eso, ¿eh? Es decir, el fiscal no puso reparo en eso, es como que... Se lo pregunté al fiscal, se lo pregunté al fiscal, se lo pregunté... Pero el fiscal no reparo en eso, no dijo que hubo irregularidad. No, dijo como que estaba muy claro para él. Recién, hace poquitas horas tomó el caso y ya está tan claro para él. Me llama mucho la atención la velocidad y algunas medidas que no se han tomado. Voy a insistir en lo que le voy a decir. Se actuaron profesionales médicos y psicólogos, como cita el abogado defensor, el gabinete, como ninguno hizo una denuncia, su obligación. Si un médico recibe a una persona con un golpe o con una muestra o con una muestra de temor, es su obligación hacer la denuncia. No puede quedar en simplemente una anotación, de hecho, en el gabinete. Eso está mal. Por tanto, el fiscal también debe citar a todos esos señores y ponerlos en su lugar porque tal vez hubiésemos evitado una tragedia y si el señor era un sinvergüenza, haberle, digamos, dedicado todo el peso de la ley. Por eso le quiero decir que esto no cierra por algún lado. ¿Y Aguiar tiene familia allá en Uruguay? Sí, tiene familia en el Uruguay. Porque me imagino el tema del abogado patrocinante. Perdóname, el abogado patrocinante de la familia, querellante, porque ahora va a ser querella, va a decir... Sí, todavía no se presentó, ¿eh? No hubo proporcionalidad, podría decir tranquilamente. Es decir, él no estaba armado y, sin embargo, lo mataron de dos, cinco, seis, siete tiros. ¿No? Ahí está. Ahí hay una relación que es asimétrica. Es decir, una persona que viene con un arma y la otra que dijo que podría tener algo porque como quiso una magia sacar capaz que algo de la cintura. Tampoco queda claro si llevaba un cuchillo encima o un elemento cortante. No queda claro. Pero que sí, el señor Gonzalo tenía un poderosísimo arsenal en la casa, en la mansión. Ahí sí, vuelvo a la casa de los cinco millones de dólares. Es cierto. Y estoy hablando de armas de guerra, armas tipo fal, armas de combate, de las que usa el ejército. ¿Qué hace un civil empresario con armas de guerra en su casa? Muy raro eso. La historia de Romina Camejo es también muy particular. Porque, digo, ¿hasta qué punto? ¿Cómo fue su carrera artística, Gustavo? Ninguna, no existe. Se lo voy a decir. Me lo preguntaron varias veces. Yo no la conozco. Tiene dos temas grabados. Uno en la mansión que se llama Mi Dios o La Dios, algo así. Es un tema neoreligioso, lo voy a llamar de ese lugar. Filmado en la mansión y también tiene una participación en representación de Uruguay en un festival en Colombia. Que hay notas que están ahí en las redes. Yo no sé si esto que estamos viendo. Pero yo hablando con... Si esto tiene sonido. Yo quiero escuchar cantar porque... Canta muy bien. Bueno, Melody's canta muy bien. Canta muy bien. Muy, muy bien. Muy bien. Ahí lo tiene. A ver. Todo sucedió. Quedó mi destino en las manos. Una preciosa voz. Y el universo en el camino de nosotros dos. Un tiempo después te volví a encontrar. Pero esta vez no pude evitar la fuerza de esta conexión. Ya casi no es normal. Pero la vida nos puso una prueba más. Y a nuestros corazones quiso separar. Los días parecían años. Se detuvo el mundo. Fue una eternidad. Tuvimos que esperar por el bien de los dos. En fuerza y en amor se convirtió el temor. Y hoy lloro pero de alegría. Porque llegó el día. Se acabó el dolor. Si Dios con nosotros viene contra nosotros. Dímelo por qué. Ningún ejército nos va a vencer. Si Dios con nosotros viene contra nosotros. Si Dios con nosotros viene contra nosotros. Bueno, eso está filmado en la casa. Mire, le pongo dos cosas para que usted entienda. Es un video muy bien hecho. Lo estaba repasando con ustedes. Está grabado una parte en la casa, en la mansión de los 5 millones. Y otra en las grutas. Es decir, es una producción profesional hecha. Está grabado en un buen estudio. Se lo escucha hecho por profesionales. Y una preciosa voz. Realmente tiene una muy buena voz. Ahora, consultado todos los profesionales que yo conozco en el Uruguay. Ninguna la registra de haber dicho. No, esta chica estuvo en tal festival. He hecho tal gira. Hizo tal... O sea, no la registramos. Se lo digo con honestidad. Salvo ese antecedente de haber ido en representación del Uruguay. Sí, a Colombia. Ahora, es la cantante que no era cantante. O que en verdad era cantante. O sea, una estrella que en verdad nunca llegó a ser. No, cantante era. O sea, un empresario que no se sabe si todo... O sea, es un mundo de fantasía. En medio de ese mundo de fantasía, una opacidad total. Es el libreto de una película. Es el libreto de una película de Hollywood. Si yo se lo cuento para hacer una película, el tema de decir, ah, vamos, vamos, tanta cosa le vamos a poner. Bueno, esto tiene todos los elementos. Y no pierda la pista de todo el negocio del secado del cáñamo, que es un negocio de decenas de millones de dólares, donde aparecen personajes oscuros. Ahí está la base de este movimiento raro de número. Y le voy a dar un dato más. En la denuncia realizada por los canadienses, hay un documento que es muy importante, que tiene que ver con una adulteración de los balances de la empresa Boreal, donde habría pretendido ingresar balances al Banco de la República Oriental del Uruguay para justificar movimiento por decenas de millones de dólares cuando usted para exportar necesita, digamos, certificado, documentación. O sea, muy burdo, muy burdo, muy burdo. Recordemos algo, a ver, él era coleccionista de armas. Tenía armas de colección y también de práctica de tiro. Ella también practicaba tiro. De hecho, la estamos viendo en alguna de las imágenes que ella misma subió a sus redes sociales, sabía disparar. Y por eso tenía un arma ella de fuego y lo mató. Vamos a escuchar ahora una nota que le han hecho los colegas uruguayos. Cuando a ellos los detienen en Montevideo, ahora lo explicamos bien, Gus, los detienen en Montevideo porque un policía de civil... Sí, póngalo porque no tiene desperdicio. Por eso, un policía de civil, les cuento el contexto. Policía de civil en la calle ve un arma en un vehículo. Ellos todavía juntos en pareja. Sí, sí, ellos estaban, sí, sí, hace tiempo que estaban juntos. Estaban en pareja. Entonces hace una denuncia y los detienen. Los detienen, los revisan y le encuentran armas. Vía pública. Todo eso devino, obviamente, en un, no digo escándalo, pero digamos una conmoción en Montevideo, porque se trataba de esta gente. Ella le da una nota a los periodistas y esto explicaba, mirá. Tenemos porte de arma, mi esposo es coleccionista. Las armas se trasladan en funda, todas guardadas, descargadas. Pasó un particular que hizo abuso de poder. Nosotros veníamos lento, buscando una dirección, la dirección del polígono. Él pasó, nos hizo, nos mostró el arma, se ve que se asustó, nos corrimos, lo dejamos pasar, hizo la denuncia, enseguida se armó el operativo. Pero ya te digo, no sé lo que se habló, nosotros recién salimos, pero las armas se trasladan todas en funda. Y eso te iba a preguntar, ¿las armas son producto de la colección? Claro, sí, 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 sí. O sea, cada cual tiene porte de arma, yo tengo la mía, los muchachos tienen la suya. Y las armas largas, sí, son producto de él que es coleccionista. ¿Las guías, los papeles estaban con ustedes o en el vehículo? Todo, nosotros tenemos todo, está todo en regla. O sea, se presentó esto en Ficalía y ahora se se... Vieron que estaba todo bien, todo legal, todo en regla y listo. Fue un susto, un malentendido. Fue un malentendido, el muchacho vino a pedirnos disculpas, el policía particular se acercó a pedirnos disculpas porque él fue un malentendido, lo entendió mal, se asustó, ya te digo, se acercó a pedir disculpas. Ustedes también son conscientes que no es común que se encuentren armas de estas características, ¿no? No, no es común, entiendo que no, pero ya te digo, él tiene todos los papeles del arma, de las armas, se trasladan en fundas, descargadas, está todo para mostrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, es una historia impactante. Abro, Gustavo, un interrogante. Abro un interrogante. ¿Ellos estaban casados? Bueno, ahí empieza una de las partes que algunos me dicen que era un montaje, una fachada, porque hubo una ceremonia, existió la ceremonia con la fiesta de casamiento y según me dicen los familiares de la señora Romina, hubo alguien que ofició el, digamos, el oficio de casamiento civil. Es decir, hubo, y se mostró una libreta. Bueno, pero ahí vamos en pos de esta suerte de... Pero en el registro no hay nada. Bueno, ahí vamos en pos de esta suerte de mundo paralelo de fantasía, donde un empresario que no era empresario, una planta de secado que después nunca se terminó, una cantante que no era cantante o que grabó un videoclip que se lo pagó el marido, seguro. Ahora, porque digo, toda esa fortuna, ¿quién la hereda? Bueno, ahí empieza otro problema, le voy a decir, porque en este momento lo que tenemos nosotros es que todos los movimientos, todos los movimientos de Canadá están intervenidos. Lo que todavía no llegó al Uruguay son los exhortos. Es decir, alguien me lo puede explicar mejor, es el pedido que hace la justicia de un país a otro, por ejemplo, para el embargo de una propiedad o de algo. Eso es difícil que un juez en el Uruguay se lo dé tan rápidamente, le voy a decir. No, y aparte tienen un trámite más complejo. Un exhorto es un trámite más complejo, no es... Claro. Involucra a los estados, eso es derecho público, es algo internacional. Y hay tan consular, más consulado. Pero además hay que identificar primero las propiedades, si estaban a nombre de él, de una sociedad anónima. Tengo un dato que puede ser movilizador, si lo llego a decir, me lo voy a guardar, con respecto a la operación de la compra de esa propiedad de la mansión. Por ahora me lo voy a guardar, querido Facundo. Y también el hecho de que el registro de armas, de armas de poder, de impacto, algunos me dicen que debió contar con una autorización especial. Se lo voy a decir delicadamente, Facundo, por no decir que tuvo algún ayudín de alguien, porque no es común que los civiles, las personas comunes, tengan armas de alto impacto. Esos tipos de fusiles, que son tipos de fusiles FAL. Gustavo, la mansión está cerrada, hay alguien, hay empleados. Este hombre dejó, tenía... Hay empleados, sí. Tiene una estructura, tenía una estructura. ¿Quién le pagaba a todos esos empleados? ¿Qué está pasando ahí en la casa? Bueno, todo eso se tiene que resolver por parte de la familia del señor. Quiero recordarles que el señor Gonzalo tiene un papá de ochenta y pico de años, que fue agredido y mañatado y golpeado en este confuso incidente del robo del arsenal hace exactamente un año atrás. Tres delincuentes ingresaron a la casa, algunos indican que fue una operación burda con un dato que le había dado un ex empleado del señor Gonzalo, que era de seguridad. Y además, algunos me dicen que Gonzalo se manejaba con algunos custodios fuertemente armados. Sobre todo en el último tiempo a partir de este incidente que le entraron a la casa. Es decir, que toda esa gente, esa estructura, alguien la pagaba y la va a tener que seguir pagando o va a tener que seguir resolviendo. Es decir, que ahora viene una parte que tiene que ver con la familia de cómo se hace cargo de esto y hay un niño que es heredero que tiene el apecido a guiar. Una niña, perdón. Una niña. Ahora, la niña en principio sería la heredera, salvo que hayan estado casados legalmente, en tanto serían los dos herederos. ¿La mujer? Bueno, acá entramos en un baile mágico. Más complicado. Entramos en un baile más complicado. Claro, claro. Porque, sí, entramos en un baile más complicado. Gustavo, nos miramos con el doctor Manili, si bien yo me recibí ya, creo que el código que yo estudié, ya está todo emparchado, dado vuelta. El de Hammurabi. Claro, pero nos miramos con el doctor Manili porque el doctor me dice, ojo que es derecho uruguayo. Por ahí, uno lo piensa con la cabeza argentina y es otro. Ahora, acá en la Argentina hubiera sido así. Si están casados, hereda a la mujer, heredera forzosa y los hijos. Claro. Sobre los bienes propios. Sobre los hijos. Si fueran gananciales, ella toma su mitad. Hay que ver si las casas están compradas antes o después del matrimonio. Hay que ver si están compradas, si no están compradas. Ahí está la zona gris. Con sociedades. Con sociedades. Es todo un... Hay toda una zona gris y también hay una deuda que se está reclamando y hay también en el Uruguay un inicio de juicios que viene por parte de los ex empleados y proveedores de la empresa Boreal. Es decir, esto es un escándalo enorme. Gustavo, patrimonialmente. Me involucra también normes. Patrimonialmente. Ese hombre tenía la mansión y algo más porque, como todo parece una suerte de vida irreal, de una fantasía, hay que ver si esa mansión no la estaba agarpando alguien, pagando alguien, perdón. Y es todo... O sea, rascás un poco y no encontrás nada por ahí. Más o menos así. Más o menos así. Con la desidia, con la particularidad de la desidia, que este señor, que hoy fallecido, había dejado tirada un auto que vale entre 300 y 500 mil dólares. Estaba chocadito y lo dejó tirado ahí como quien deja a usted un monopatín cuando se le rompe una rueda, una bicicleta. Por ahí este hombre jugaba, como hemos visto tantos chantas, jugaba a ser millonario y no lo era. ¿El auto sí estaba a su nombre, Gustavo? El auto estaba a nombre de una, digamos, sociedad. No estaba a nombre de una razón jurídica. Bueno, ahí donde no puedo entrar mucho a decirle ahora, porque estamos trabajando el tema. Y es posible que quede involucrado alguien muy vinculado a las altas esferas en Uruguay y no me pregunte más. La tía de... Esperá, esperá, que vos lo dejás pasar. Vos sos bueno, Javi. No, porque no lo quiere contar. No lo quiere contar. Pero está averiguando. No lo quiere contar y aparte cuando Gustavo te dice no, es porque te falta un datito más y mañana tenemos obviamente la bomba. Falta algo más. Falta algo más. Perdón, una pregunta, Gustavo. Falta algo más. Sin intención de meterte en lío. La calle Pou, que hay un presidente muy particular, ¿no? Es un presidente muy común, de vez en cuando anda con su moto dando vueltas por allí. Hay gente que se lo ha encontrado comiendo. Está pechado. Ahora, está pegadito a él en una inauguración de la fantasía de la fábrica de secado. Bueno, quiero contarle que en ese año, año de pandemia, el presidente concurrió a un montón de inauguraciones. Uruguay estaba entrando al mundo con las reaperturas. Ahora, nosotros aquí en el Uruguay mostramos a través de la pantalla 24 el primer evento que se hizo post-pandemia en el mundo, se hizo en el Uruguay las aperturas de cine y todo. Había un movimiento de reaperturas y de inversiones y el presidente acompañó decenas, le voy a decir. Lo que hay de particular es que uno de los nexos entre el señor Gonzalo y presidencia es una persona que hoy está muy mirada, lo voy a llamar así, muy mirada, como nexo. Pero el presidente participó de decenas de inauguraciones. No es raro, no es raro. Era normal y lo hace hasta el día de hoy. Es decir, yo al presidente me lo he cruzado 100 veces o 200 veces en distintos tipos de inauguraciones, inauguraciones de obras públicas y también de emprendimientos privados. Por eso, yo por ese lado no iría, es llamativo, para el mundo le llama la atención, que estuviera el presidente en una empresa que se anunció como la más importante, que iba a ocupar un lugar más importante en Latinoamérica y a los 3 años cerrara en el más absoluto escándalo con denuncias de apropiación indebida y de estafa. Vos sabés que, a ver, ahora vuelvo a la jornada de ayer en esa audiencia de imputación, que en definitiva no es que no la hubo, sino que se tomó una decisión a propósito del pedido del fiscal que atendió en este caso el juez. La tía dijo, fue una relación, o era, tenían una relación tóxica, violenta y desigual de poder. A mí me llamó la atención cuando la tía dijo, yo no sé si lo tenemos ese audio, pero la verdad es lo que estaba diciendo Gustavo, digamos, que ya lo sabían ellos y nadie se pudo anticipar, tal vez por el poder de él. Pero, a ver, yo entiendo de qué, pero a una familia, cuando a usted le tocan una hija, si a mí me tocan a un hijo, yo voy con un garrote y lo sigo de acá hasta que cruce a nado el río de la plata. Por eso le digo, acá hay cosas que no cierran, no me cierran algunas historias como tampoco me cierra el hecho de que ellos estuvieran durmiendo en el living como esperando que pasara algo, lo acaba de decir el abogado recién, ustedes lo escucharon, no es que estaba cada uno en su cama, sino que tenía, estamos hablando de gente millonaria que había alquilado una casa que es millonaria, que se había pagado y que la cerradura no andaba. No es raro, discúlpeme que sea, no es raro que tuvieran que poner unos muebles detrás de la puerta para aguantar la puerta, porque cuando yo escuché que la tiró abajo, yo fui hasta el lugar y dije, no, perdóname. Pero claro. Por eso, esa puerta no se tiró abajo, la puerta abre y cierra porque incluso nosotros cuando estuvimos ahí vimos entrar gente, por eso me llamó la atención que no se vayara, que no se preservara, como indica el procedimiento judicial del Uruguay, el lugar del hecho, que no se preservara, así que gente entró y salió. También puede ser parte de la estrategia de defensa, Gustavo. ¿Entendés? No lo sé, pero entonces, que no nos tomen el pelo. Se defendió, lo que dijo ella, se defendió de un presunto ataque, dijo que le pareció que sacó un arma, en un momento dijeron que aparentemente tenía un cuchillo, pero nunca se encontró, el cuerpo quedó ahí, no es que lo trasladaron el cuerpo, salvo los forenses. Pero, ¿cómo se trabajó la escena del crimen, Gustavo? Esa es la gran duda que tengo y ojalá pueda decirlo, ojalá pueda decirlo, ojalá pueda decirlo. La gran duda que tengo es si no se manipuló la escena. Me llama la atención, se lo pregunté al fiscal, y lo digo acá públicamente, de que no se haya vallado, estamos hablando de un muerto que murió por lo menos de dos o cuatro balazos. Sí, tal cual, por eso. Sería raro, sería raro, digo, repito, es un caso en Uruguay, uno lo piensa por ahí, digo, en Argentina, y esto lo hemos charlado con Javi, que sabe mucho más que yo de preservación de la escena del crimen. Tenemos antecedentes, una historia en particular de que a veces se trabaja muy bien y lo destacamos, y a veces se ha trabajado muy mal. No, se contamina la escena del crimen y demás. Acá es indubitable, porque además, ella lo dijo, yo fui, yo le disparé. Ahora, lo previo a eso, al disparo, es lo que se va a analizar en estos 150 días, que puede ser menos también. Mirá, hablábamos de la tía. Sí, sí, o puede ser más, ¿eh? Sí, o puede ser más. Lo pueden extender también. O puede ser más. La tía, en este caso de la mujer de Romina Comejo, habló en la jornada de ayer, Gustavo lo sabe, y escuchen lo que decía y cómo lo decía. ¿Qué no lo denunció? Bueno, ustedes sabrán que en una relación de violencia donde hay una persona con tanto poder, con tanto poder, donde se soborna, donde se soborna gente, donde había contactos políticos, no es tan fácil ir a hacer una denuncia. No es tan fácil. Ustedes piensen que si vos tenés a toda tu familia amenazada de muerte, no es tan fácil salir a hacer una denuncia cuando sospechás que a veces la justicia también mueve hilos que no van a favor de la víctima. Adriana, cuando decís contactos políticos, ¿a qué te referís específicamente? Bueno, no puedo dar detalles de eso. ¿Y cuando decís que él tenía problemas con drogas? Bueno, y consumía sustancias. ¿Pero era adicto a qué te referís? Sí. ¿Ustedes como familia también vivían esas amenazas? Yo directamente como tía no. Sí, tuve un sobrino que trabajó con él, que pasó cosas muy feas. Este señor le hizo fingir, le hizo fingir que había sido secuestrado. A un grupo de la familia nos llegó la foto de mi sobrino encapuchado, con un mensaje de traidor, y eso él lo confabuló, lo obligó a mi sobrino a hacer esas fotografías para que a Romina, que había decidido separarse, le pidiera ayuda económica por el tema de que le estaban pidiendo un rescate. Y atrás de todo eso estaba él. O sea, a ese nivel es su mente enferma. Disculpa, en el caso de ella y el entorno que tiene él, ¿puede ser una amenaza el entorno que él tiene para la vida de Romina? Ella tiene mucho miedo, ella tiene mucho miedo, su familia también, y bueno, estamos trabajando, se está trabajando con el abogado, y bueno, ver cómo resolver en caso de que ella quede en libertad, sí, claro que tememos, claro que sí. ¿Cuánto es el entorno de él? No sabría decirte. Yo, hay cosas que no conozco detalles, pero sí sé que está todo en manos de la justicia, y que bueno, hay audios, están las amenazas, y yo creo que hay mucha materia para que se dicte a favor de la libertad de Romina. ¿Cuánto hace que estaban separados? Ellos en realidad se separaron desde que la bebé, desde el embarazo, dos meses más o menos del embarazo, y ella volvió con él, vuelvo a repetir, yo no sé los detalles de la relación. Ustedes saben que en las relaciones de violencia, las víctimas toman decisiones en base a una situación de vulnerabilidad. No sé bajo qué condiciones ella regresó, no sé si fue bajo amenazas, si fue bajo una promesa de que él había cambiado, yo sé que él la engañaba, que ella volvía a creer en él, y bueno, no sé. ¿Estaban casadas legalmente? Bueno, esa fue otra estafa. Ella pensó que estaba casada legalmente. Hubo un casamiento, hubo una libreta, no sé, tendrían que ir a buscar a la persona que fue juez de ese casamiento, porque en realidad no hay ningún acta de matrimonio, al parecer, y parece que eso fue todo un circo. Bueno, ahí está. Mirá, ahí lo que mencionaron también, Gustavo. Bueno, dijo cosas... No hay un acta de matrimonio, por lo menos no la encontramos. Pero eso es lo menor, eso es lo menor. Acaba de decir que había fingido un secuestro de un sobrino y nadie de la familia hace la denuncia. ¿Qué tanto poder tenía este señor? Tiene miedo, Gustavo. Tiene miedo de lo que dijo la tía. No, no, perdóneme. Estábamos todos amenazados de muerte. No, no, discúlpeme. Discúlpeme, discúlpeme. Entiendo que pueda tener miedo, pero esto, al haberlo dicho en medios públicos, de oficio debe actuar fiscalía para citar a esa señora y citar todo el sistema que estaba alrededor de eso para saber exactamente qué es lo que pasó. Hay una omisión del Estado uruguayo en no proteger y defender a esas personas, porque si estaban con miedo antes, pueden seguir con miedo ahora. Ah, no, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y cuando habla de vínculas, por eso le estoy diciendo que el relato de la tía es revelador de la situación que vivía esa familia. Pero es que ellos seguramente van a ser llamados a declarar como testigos, Gustavo, porque después se va a hacer... No sé, no sé. No sé, acá pasa eso. Acá se llama, cuando hay un hecho de sangre, como en este caso, se llama para... Porque además, ¿sabes qué? No, porque además, ¿sabes qué? El abogado de F. Sol Silveira lo va a hacer, porque le sirve. Porque le sirve para mantener a su clienta en libertad. Y además para absolverla, en todo caso, que es lo que va a buscar él. Lo quiero ver, lo quiero ver. Nosotros después, cuando tengamos acceso al expediente, lo quiero ver, ¿eh? Lo quiero ver, lo quiero ver. Yo si fuera el abogado de ella, una de las cosas que hago es el listado de la gente para llamar a declarar como testigo de la violencia. Ni hablar, además, está hablando él que... Y no será... Por miedo, lo mató. Me voy a callar, me voy a callar. Me voy a callar, me voy a callar porque... Y te vas a ir a casa, en algún lado te vas a ir. Por ahora lo que tenemos... No, me voy a callar, dice. No, no, lo que le quiero... Me voy a callar, me voy a callar por ahora porque no tengo... Yo pensé que te ibas a tu casa. Pensé que te ibas a tu casa. No, 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 no. No te vayas, Gustavo. No te vayas nunca. No, no, no. Lo que quiero decir, lo que sé que por ahora vamos a preservar parte de la información que nosotros tenemos como equipo para ver cómo suceden los hechos, para ver cómo actúa la fiscalía, pero lo que acaba de hacer la tía es una crudísima denuncia que el fiscal solamente de oficio debería llamar. Venga para acá, ¿qué fue lo que yo escuché? Que además hay vínculos políticos. Deme el nombre de ese vínculo. Ese vínculo está mencionado. Por eso es importante el secuestro que hizo la fiscalía de los celulares y además de todos los otros componentes que tenía la organización del señor, que espero sean citados. ¿Sabés qué va a ser clave también? La tía se llama Adriana Díaz. ¿Qué va a ser clave? El testimonio, porque ya creo que declaró, pero seguramente la van a volver a llamar para ratificar o para aclarar algunas cosas, de la mujer que estaba con él, con Aguiar, en el auto. Ah, ahí está. La tengo acá en el teléfono. Ahí está, una charla con ella, para decirle, me voy a ir a mi casa para hacer esto, para hacer lo otro. Acá me apunta alguien, ¿no? Porque estamos, a veces nos pasa a nosotros, estamos siguiendo y en paralelo hay gente viéndonos. Se acompañan, con data. Sí, gente de allá, importante, Gustavo, viéndonos. ¿No hay cámaras en toda la mansión? Es lo primero que me hubiese gustado que el fiscal hubiese dicho. No lo respondió la justicia. Se pidió el secuestro de las cámaras. Espero que lo responda. Es lo primero que yo espero, como vuelvo a decirle, vuelvo a decirle, como para mí hubo un manejo discrecional de la zona. Sí. Sí. Pero entonces tenemos que pensar... Que podría haber estado contaminada. Tenemos que pensar que hay sectores del poder que no tienen... O sea, que al principio, por ahí, aparece Aguiar muerto, tipo que se saca una foto con la calle Pou, un tipo cuyo familia aparentemente tenía vínculo con Pepe, empresarios, una promesa de una mega planta mundial de secado. Por ahí, al principio, las primeras horas dijeron, esperá, manejemos la escena nosotros, lo cual es un delito, está mal. Y después se dieron cuenta que por ahí era un tema de violencia doméstica. Todas esas preguntas y 100 más que tengo, espero que en este proceso puedan ser respondidas. Y también quiero dar un mensaje a todas esas personas que se sientan en mi país, en el suyo, donde sea, que está bajo presión, violencia doméstica, que no duden un minuto en hacer la denuncia. Por eso le digo que el fiscal debería ser de oficio. Por otro lado, o otra fiscalía, podría entrar otro fiscal. Si, pero yo escuché bien esta señora, y dijo que estaban amenazados. Entonces, porque tenemos que dar garantías a que esas personas... Es mentira. Es mentira que si una persona vaya a hacer una denuncia, se va a enterar enseguida. Puede haber algún caso de corrupción, no voy a poner la mano en el fuego, ni por ninguno de los funcionarios judiciales. Pero quiero decirle que en el Uruguay hay una oficina que trabaja eso. Yo no sé si ese video que estamos viendo de ella practicando tiro, tiene sonido. Sí, tiene, tiene. Si tiene sonido yo la quiero escuchar, porque ya la escuchamos cantar. Póngalo, póngalo. Es impactante verla disparar, ¿no? Un mes después, termina matando a su pareja, o a su expareja. Ahí vio, vio que utiliza dos tipos de arma, hay varios videos, uno tipo FAL, y otro un revólver de alto impacto. Mirá, mirá, mirá. Una pistola de alto impacto, perdón. Son fusiles. Ahora, ¿por qué tenía el arma cargada también, no? ¿Por qué tenía el arma cerca y cargada cuando entra a guiar al domicilio? Esa es una pregunta. Bueno, Melody, muebles atrás de las puertas para que no se meta nadie. Armas cargadas. Bueno, en fin. El que tiene armas... Estaba en el living todos juntos. Las tienen armas cargadas, claro. Tienen armas cargadas en la casa. Exactamente. Por las dudas. Después, el resto la tendrá descargada. Siempre pasa eso. Pero ¿no se supone que para seguridad tienen que estar siempre descargadas? No, al revés. En términos legales, se supone que para el traslado deben de estar separadas de su carga, ¿no? Por lo menos en la normativa argentina. Y en su funda. Porque hay que aclarar que esto es en Uruguay. En Uruguay también. En Uruguay también. En Uruguay también. Cuando usted tiene un arma en la casa, tiene que tener el cargador fuera del arma. Exacto. Usted, si tiene que utilizar la legítima defensa, tiene que cargar el arma y después. Pero no puede tenerla cargada en su casa. Esto es lo que dice la ley. Pero bueno, acá no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que había una escena. Acá no es así. Acá es que tiene un arma, la puede ser descargada. A la espera. Pero se hace responsable del disparo. Mirá, vuelvo al tema de la importancia de este caso para el Uruguay. El impacto que ha creado, obviamente. No es un hecho... Si bien ocurren estas cosas, lamentablemente, como acá en la Argentina, de quien se trata, obviamente, habla de la importancia. Gustavo decía, bueno, acá habrá que ver si se preservó el escenario del crimen, si obviamente también se hicieron las investigaciones correspondientes. Pero yo te digo algo. A mí, ahí tengo parte de lo que es el informe policial, allí de Maldonado, Uruguay. Estuvo presente en el lugar... El hecho ocurrió a las 4 de la mañana. Así que levantaron a todo el mundo... Las máximas autoridades. ...después de conocerse esto. Estuvo presente el jefe de policía, comisario mayor Herod de Ruiz, el subjefe, el comisario mayor Jorge Guerra, el coordinador, comisario mayor Rodney Silva, jefe de zona, encargado de homicidios, policía científica, a cargo del comisario... Mirá, se llama Bernie. Fue todo el boom. Bernie. Y la doctora Pereira, fiscal de segundo turno. ¿Cómo es Bernie se llama? Sí, Bernie el perito. El perito en este caso, de policía científica. Hay un perito que se llama Bernie. Sí. Es decir, estuvo la cúpula de la policía en el lugar. Te digo una cosa. Si se adulteró... ¿Sí? Están todos... La escena del crimen... Están todos sucios. Queda desbaratada toda la cúpula. Por supuesto. Le doy de vuelta, por favor, Javi. Digo. Escuchen bien. ¿Quiénes estuvieron... Imagínense, perdón, imagínense... En el lugar. En algún lugar de la Argentina, un canto, Nordelta, mansión, aparece un empresario muerto, que un par de meses antes había sacado una foto con el presidente de la nación. Sí. La esposa que decía ser cantante, que en verdad no era cantante, un empresario con denuncias de estafa, aparece muerto. La cual. Va toda la cúpula, ¿sí? De las fuerzas de seguridad al lugar. Un minutito, déme un minutito, por favor. ¿Qué pasa, Gustavo? Déme un minutito. No, déme un minutito. Tengo muchos mensajes, disculpe, muchos mensajes referidos a este tema. Mirá, te doy un minuto si querés. Gustavo, te saco un minuto del aire si te querés ordenar. Sí. ¿No? No, 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 no. Bueno, a ver. Lo tengo acá y vamos directo con esto. Vamos directo con esto. Lo primero es que el abogado va a reunirse con su cliente la semana que viene. Esta semana va a quedar, no va a ser citada, no van a haber citaciones en esta semana. Esto viene de una alta fuente judicial que nos está viendo. Y lo otro, me dicen, es raro y es muy llamativo la preparación, cómo lo estaban esperando. Y lo digo tal cual me lo pasa, no. Me lo voy a guardar. Cómo lo estaban esperando en esta preparación que tenían todos en el living, con la puerta franqueada, con muebles. Y esa... ¿Para, Gustavo? ¿El abogado no había dicho, Silvina, que él la había llamado para decirle voy a ir, voy ahora y te corto en pedacitos? Sí. Por eso lo estaban esperando. Digo, pregunto, ¿no dijo eso el abogado? Sí. ¿O fue en otro... Eso es lo que dijo el abogado, eso es lo que dijo el abogado y supuestamente lo tiene respaldado por mensajes, lo tiene respaldado, además de un montón de amenazas que tiene. Pero quiero decirle que en el momento que se... A las 4 de la mañana cuando se trasladó de la casa de la mansión a... No fue en esa Lamborghini, sino que fue en una Mercedes. Vamos a dar los datos, todos los que tenemos. Fue en una camioneta también de alto porte, iba acompañada de una señorita, algunos presumen que es la nueva novia, la nueva pareja o la persona que está saliendo. No está detenida ella, ¿no? Esta persona todavía no fue citada. No está detenida y todavía no fue citada. Fue solamente indagada. Pero bueno, le estoy diciendo, porque es un testigo importante, porque sabe la previa. No se bajó del auto, se quedó en el auto, él se bajó solo. Fue indagada como testigo, pero... Es llamativo, no me pregunte más porque no puedo dar más datos, pero es todo muy llamativo. ¿Pero qué es lo que te llama la atención? Si es un testigo, no lo entiendo. A ver qué... Es muy llamativo. No me pregunte más, le pido, Javier. Es muy llamativo. Pero pará, pará, está bien. Porque no se hayan tenido medidas, pero medidas precautorias. Medidas precautorias. Con ella, decís. ¿Por qué no vamos a... Con todos, con todos, con todos, con el que estaba en la casa, con ella, porque a mí me sigue llamando la atención. Lo que ocurrió dentro de la casa, en ese minuto fatal y fatídico. A mí me sigue llamando mucho la atención. Sí, pero él entra... Y no puedo avanzar más porque estamos trabajando... Pero lo que dice el abogado de la defensa, dice... A ver, habían puesto una barricada, es decir, con sillas, algún mueble y demás. Él, que vino desencajado a las patadas y a los empujones, logró abrir y meterse. Y ahí fue, porque no queda, él dice que fue todo en el living. Sí. Que ahí es cuando ella... Sí, así fue. Pensando que él va a sacar un arma, o hace un movimiento como sacar, ella toma el arma. Recuerden que ella sabe disparar. Bueno... Recuerden eso, ¿eh? Hemos sumido de... Ella sabe disparar muy bien. Si usted ve el video, ella sabe disparar muy bien. ¿Quién le enseñó? La posición que tiene al momento del disparo, al momento de tomar el arma, al momento de posicionarse... ¿Quién le enseñó a él? No, fue un polígono. Puede ser él o puede ser un instructor. Puede ser cualquiera. Cuando la ve disparar, te da una persona que sabe. Una persona que por lo menos le han explicado cómo pararse y disparar. Cómo apoyar el... Miren cómo apoya el hombro. En lo que sería la culata del arma larga. También. No es una profesional. Se nota que no es una profesional. Pero qué si ya dispararon en alguna otra oportunidad. No es alguien que va y le dan... A ver qué sentís. No. Yo sabía. Tenía un par de instrucciones. Iban juntos al polígono de tiros. Y además iban juntos al polígono. Exacto. Por eso. Saca el arma y la dispara. Conjuntamente vuelvo. Espera un poquito. Espera un poquito. Espera un poquito. Por favor. Esa es la nota. Dicen los chicos. Lo que tenemos nosotros es que no iban solos. Iván. Con parte del grupo de personas que están alrededor. Que estaban ya al fallecido. Que estaban en ese momento alrededor del fallecido. Y que también podrían aportar datos a la investigación. Vuelvo a decirle. Mire. Hace dos meses hubo un movimiento muy extraño para nosotros. Que fue la presentación de una productora. De uno de los socios o asociados del fallecido Gonzalo. También gente relacionada al Real Estate. Que hizo una presentación así fugaz. Presentándose como los grandes productores de música y de multimedia. Y todo eso desapareció. Y todo estaba ligado. Porque algunos proveedores que quedaron en cobrar. Iban a esta casa. A esa casa que usted ve. Que es donde mataron al señor Gonzalo. Es decir que hay muchas líneas que son conexas. Que no las puedo atar todas ahora. Mi querido Facundo. No las voy a atar todas ahora. Porque tenemos que tener el rigor de la investigación. Pero le corresponde a la fiscalía. Con la misma duda que yo tengo. A la fiscalía hacerlo. De la misma manera que yo estoy advirtiendo. Que esta señora hizo una denuncia pública. En cadena a todos los medios. Alguien de oficio de la fiscalía. Debería intervenir. Para ver qué fue lo que pasó ahí. Es un hecho que... A mí me parece que Descalzi tiene más dudas. De las que transmite al aire. Y bueno. O más informaciones. Yo lo que quiero es comprometerlo. A que él vuelva mañana. A todas las cosas que dijo. No te lo puedo contar ahora. Nos la vengas a contar mañana a nosotros. La información a veces puede pasar dentro de 3 minutos. O dentro de 15 años. Usted sabe cómo es la información. Y el trabajo de nuestra investigación. Siempre va a ser en base a fuentes confiables. Y a documentación. Lo que nosotros vimos al aire. Fue la denuncia pública de una tía. Que dijo que sentían amenazados. Que hubo una simulación de secuestro. Y que se quedaron todos de brazos cruzados. Claro. No son parte también. Bueno, por eso... No, pero me quedo con esto. Por eso le vuelvo a decir. Esto es todo muy raro. Te liberamos. Me quedo pensando de quién será la gran mansión. Verdaderamente. ¿Quién habrá puesto la plata o a nombre de qué sociedad figurará? ¿Y quiénes serán los accionistas de esa sociedad? Para trabajarlo en las próximas horas. Yo buscaría en la línea de la denuncia de Canadá. Yo buscaría por esa línea. Buscaría por esa línea que seguramente va a haber más respuestas. Bueno, mañana vamos a seguir ampliando. Gustavo, gracias. Que pasen bien. Ahora se hagan. Estamos frente a otro hecho, Javi. Que uno lo podría emparentar. Comparar con lo que fue aquel crimen de María Marta García Belsú. Un escenario 2002. Mirá, en algún momento, en las primeras horas, alguien dijo, a ver, pensaban que iban a cerrar todo casi como que había sido un paro cardíaco, una falla en el corazón, hasta que el fiscal dijo, no, un momentito. Un momentito. El fiscal Quintana, allí de Pilar, dijo, no, vamos a hacer la autopsia. Hay algo que no cierra. ¿Y qué pasó? Aparecía una sangre, una parte de... Sí. ¿Qué pasó? En principio sí. Bueno, hicieron la autopsia y detectaron que había sido asesinado ahorcado. No aparentemente con una compresión manual, sino con un lazo o una soga. Mirá, vamos a contarte algunos detalles. Vamos a contar algunos detalles respecto de esto, ¿no? Ese nuevo caso Belsunce, no se sabe. En principio, por ahora no se sabe, pero no se descarta, porque no se descarta nada. Es más, el doctor Quintana, el fiscal que manda a hacer la autopsia, es el que actúa en el segundo juicio justamente de Belsunce, por el caso María Marta García Belsunce. María Marta, fue un golpe, vamos a hacer una especie de comparativa, ¿no? Fue un golpe por la caída. Recuerdan ustedes, tenía cinco disparos y un roce, un roce de una de las armas de ese revólver. A Roberto Wolfensohn, este hombre, asesinado hace algunos días en el country La Delfina o en el barrio Sorrado de La Delfina de Pilar, bueno, tenía... Esto es impactante cuando uno ve, o yo leía cuando lo preparaste, Javi, aquel caso y este caso, el nivel de similitudes. Lo asfixiaron, es decir, lo ahorcaron directamente de eso, de eso muere además de tener un golpe y una lastimadura en la nuca. Además de signos de defensa en sus manos. Por eso, nunca encontraron el arma calibre 32, si el pituto, ¿se acuerdan del pituto? Sí, el famoso pituto. Que lo encontraron justamente en lo que era el lugar de desagote, el pozo ciego de la casa. Porque el propio Horacio García Belsunce reconoce que había encontrado ese pitutito, el pituto. Y lo tiró por el inodoro. Y lo tiró. Bueno, en el caso de Wolfensohn, allí lo que ocurrió es que el asesino se llevó la soga o el lazo. Aparentemente podría ser que usó un cable. Un cable como de teléfono, una cosa así. Bueno, en el caso de María Marta García Belsunce, tres jóvenes la vieron recorriendo el lugar en su bicicleta, yendo y dirigiéndose hacia el domicilio. En el caso de Wolfensohn, bueno, un empleado de limpieza, una empleada de limpieza, allí en la zona, sería quien lo había visto por última vez a este hombre. El hecho del crimen es entre el mediodía y la tarde. Entre el mediodía y la tarde. Después vamos a ver por qué. En el caso de María Marta García Belsunce, Molina Pico, el fiscal, el primer fiscal del caso, fue al velorio y tardó 36 días en pedir que realice la autopsia. Pero ordenó, previamente a todo esto, que no se cremara el cuerpo. Y hay que decir acá que Quintana, el fiscal Quintana, tiene la ventaja de haber vivido y de haber visto de cerca lo que fueron los horrores que se hicieron en el caso de María Marta García Belsunce. Exacto. En el caso que mencionábamos, de Wolfensohn, Quintana, el fiscal, ordenó la autopsia tras desconfiar, de alguna manera, del médico. Pero no es que desconfió directamente del médico, dijo, hagamos la autopsia, igual hagamos la autopsia, por las dudas. Y no se equivocó. Bueno, en el caso de María Marta García Belsunce, en esta comparación que estamos haciendo, la masajista avisó a seguridad que ella no contestaba. Porque claro, cuando llegaba, ella la llamaba por teléfono, ella contestaba y le avisaba a la seguridad para que la dejaran o le flanquearan el paso para poder ingresar y dirigirse a la vivienda de los Belsunce Carrascoza. En el caso de Wolfensohn, el profesor de piano, en realidad es el padre del profesor de piano, es el que ingresa al lugar y le da aviso a la seguridad de que no le contestaba. La seguridad lo que hace es llamar a la esposa de Wolfensohn, que estaba en la casa de una hija, aparentemente, en el barrio porteño de Devoto, y se va directamente hacia el country. Porque claro, no le contestaba el teléfono. Esto es en algunos de los datos que estamos mencionándoles a ustedes. La mujer, con personal de seguridad y un policía, ingresan a la casa. Y ahí es cuando lo encuentran, obviamente, muerto. Muerto en el lugar. Atención con este tema porque va a dar que hablar seguramente, seguramente en las próximas horas. Esto es personal de prefectura naval argentina. Mirá dónde, cómo tuvieron que romper, como si fueran albañiles. Tuvieron que romper algunas paredes en esta vivienda. Son dos operativos que hicieron, denominados operativos pared verde, porque había marihuana, no, dólares. Esta es una investigación que venía realizando como consecuencia, justamente, de una banda de trata de personas, de explotación sexual. Y que devino, en más allanamientos, en distintas viviendas. El juzgado federal, número 10 del doctor Julián Ercolini, la prefectura naval, una tarea encomendada a ellos. Para, de esta manera, tratar de detectar que, además de la banda que había sido desbaratada, ocultaban dinero, producto, justamente, de este ilícito. Y así tuvieron que sacar. ¿Saben cuántos dólares incautaron en esta vivienda? Un millón trescientos treinta y tres mil dólares. Todos, miren, los fajos de billetes de dólares, como consecuencia de esta banda, que aparentemente es una banda transnacional, que actuaba aquí, en la República Argentina, y que fue desbaratada en centros allanamientos aquí, en la ciudad de Buenos Aires. Se ocultaban de esa manera, ocultaban el dinero de esta manera, y miren cómo tuvieron que romper las paredes, como consecuencia, justamente, de esto. No sé si tiene audio, esto, para poder escuchar los golpes que tuvieron que dar en las paredes. Miren, miren de la manera que tuvieron que sacar, ¿no? Sabían que ocultaban el dinero, pero tenían que encontrar el lugar donde estaba oculto este dinero. Más de un millón trescientos mil dólares, justamente, hallados por Prefectura, en este operativo, pared verde. Y un hecho que preocupa, por supuesto, también es, a ver, en esta recesión que hay, en estos problemas económicos que hay, que tenemos todos los argentinos, es también la decisión que toman algunas fábricas, algunas plantas, como en el caso, Pablo, ¿no es cierto?, de Asindar en las últimas horas, ¿no? Sí, empieza a verse el impacto de lo que es la crisis económica en el mercado de productivo y laboral. Lo que estamos viendo es, Asindar anunció la suspensión de la producción por un mes de cuatro plantas principales que tiene. Estamos hablando de plantas vinculadas a la zona del Gran Rosario, que la idea es suspender provisoriamente. ¿Y qué aducen? ¿Por qué lo están suspendiendo? Bueno, por varios motivos. Uno tiene que ver con que, al frenarse la construcción por la obra pública, básicamente, el 60% del mercado del acero está vinculado a la construcción y la construcción y la obra pública van siempre de la mano. Bueno, no tienen a quién venderla, a quién colocarle esa producción. Por lo tanto, se vieron en la necesidad de frenar un poco. Producir la producción o cortarla para acomodar. Cortarla un mes para acomodar. Pero la gran pregunta es qué es lo que se viene después. Digo, esto se corta acá, es un mes, acomodamos, le damos vacaciones a la gente o después se viene otra cosa. Y esa es la gran duda que tienen, por ejemplo, en la UOM, el principal sindicato industrial de la Argentina, que dicen, ojo, que esto es el inicio, pero no sabemos dónde termina. Algo así ya había pasado en su momento con el gobierno de Macri. Pero, ¿cuál era la diferencia? Que había más resto, había más resto para aguantar a ver que pasara un poquito la crisis. En este caso, lo que están diciendo desde la empresa es directamente, bueno, tenemos que frenar, no tenemos a quién colocarle. Y una amenaza que está dando vueltas, que tiene que ver con la posibilidad de que el gobierno decida abrir el mercado del acero, que decida abrir las importaciones. Y acá advierten desde la UOM también, ojo, que en el mundo está sobrando el acero. Claro. Si abrís la importación, te pueden traer acá a precios muy bajos el acero, pero nos destruyen la producción local. La industria nacional. Exactamente, y obviamente la posibilidad de dar mano de obra intensiva. Bueno, esa es la preocupación que hay en el sector. De alguna manera, ahora son, por ahora es un mes y cuatro plantas, pero el gran temor es que sea más tiempo. Ojo con estos temas, ojo con esto, porque nosotros esto ya lo hemos visto en alguna oportunidad, poner el foco también en esta cuestión y vinculada a ello. ¿Qué pasa? Reitero lo que decía Pablo, muchos pueden decir, pero ¿qué pasa? Cierra la planta durante un mes. ¿Y qué pasa con los trabajadores? Bueno, vacaciones para algunos, en este caso vacaciones anticipadas, podrían ser incluso, y además también francos compensatorios. De esa manera, para evitar los despidos. ¿Qué tenemos, Pablito? Otra noticia que está dando vuelta y que hoy generó mucho ruido. Tiene que ver con una serie de designaciones en Rosario. Estamos hablando de lo que es el PAMI de Rosario. ¿Por qué? Porque designaron a dos personas, una designación que está, meremos, por ahora está suspendida, pero habían intentado designar a dos funcionarios vinculados a una diputada, vinculada a su vez a Karina Milley. Estamos hablando de, justamente, la diputada Romina Díez, diputada libertaria, que abran, son la designación de dos personas. Por un lado, Martín Tomassini, al frente de la Coordinación de Políticas Sociales de la sede del PAMI. Siempre en Santa Fe, estamos hablando. En Rosario. En Rosario. Bien, vos me decís Martín Tomassini, ¿quién es? ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, y ahí empezó, ¿no? Empezaron a ver cuáles son sus antecedentes y encontraron, te leo cuál es. Bueno, ¿cuál es el currículum? A ver. Es gasista matriculado y es bailarín y stripper. Hiciste balbucear a Javier. Gasista matriculado y stripper. Exacto. Y stripper. Exacto. ¿Y va a estar o iba a estar? Bueno. ¿O está en eso? A ver, por ahora está frenado ese nombramiento. Por ahora está frenado. Pero en principio estaba previsto que estuviera al frente de ese cargo vinculado al PAMI. Bueno, a ver, lo que dicen oficialmente es no hay designación por este momento. Dieron marcha atrás, pero en principio el rumor estaba o la información estaba. ¿Cuál es la idea? Bueno, ¿por qué se lo cuestionaba? Justamente por sus antecedentes. Dicen, ¿cómo puede ser que un stripper aparece en este cargo? Sí. Y esta es información de Último Momento. Atención, ¿querés ver a la selección argentina? Sabés que tenés que pagar. ¿Cuánto, Darío? Se viene la Copa América, faltan 113 días y oficialmente se pusieron a la venta las entradas para todo el torneo. Se siguen los despacitos. Bueno, despacitos. Porque primero tenés que saber que se juega en Estados Unidos. Sí. ¿En Estados Unidos se paga con qué? Dólares. Con dólares. La entrada más barata para ver a la Argentina va a costar 215 dólares. 215 dólares. 215 dólares. Para el primer partido. Vos sabés que la Argentina juega tres encuentros en la fase de grupos. El primero será en Atlanta, de 215 a 5.000 dólares los valores para ver a la Argentina. El segundo partido será en Nueva Jersey, desde 251 a 15.000 dólares para ver a la Argentina frente a Chile. Y el tercer partido será frente a Perú, en Miami. Y sale 325 dólares la entrada más barata y 8.800 dólares la más cara. No será fácil igual comprar. Viste que allá en Estados Unidos hay un enorme fanatismo. Por Messi y por la selección argentina, que es la campeona del mundo, digo. Van a tener prioridad. Sí, en estos valores van a tener prioridad los que son socios AFA. Los AFA y D oro, prioridad 1, esos tienen entrada garantizada. Vos tenés AFA y D oro y si tenés los dólares para comprar las entradas, ya entras y las compras. No tenés problema. Si tenés plata, tenés que esperar si hay lugar. Seguramente te van a dar un lugar, pero con cupos limitados. Y bueno, si tenés bronce, tenés que aguardar si queda algún remanente de las entradas anteriores que te di. Si no, tenés que entrar a la página de la Conmebol y ver si tenés suerte y comprar los tickets. Pero bueno, para ver al campeón del mundo, la Copa América, mínimo, mínimo 215 dólares por partido. ¿Vos decís, es la entrada más barata? No. Hay otros partidos de menor valía que los tickets empiezan en 45 dólares. Pero claro, no juega la Argentina, no juega la selección. No juega la selección. ¿Cuándo arranca la Copa América para cerrar? El 20 de junio, la Argentina espera rival, lo va a conocer el mes próximo. Hay un repechaje entre Trinidad y Tobago y Canadá. De allí saldrá el primer rival de la Argentina. Después Chile, con Gareca como técnico. Y Perú serán los próximos rivales de la selección argentina. Si Argentina llega a la final, bueno, todavía no se puede comprar la entrada para la final, pero sí para las semifinales. En semifinales, si la Argentina es primera en el grupo, por el lado que viene la Argentina, hay tickets de 30.000 dólares. ¿Cómo? No. Bueno, un departamento para ver a la Argentina. Un departamento chiquito. Sí, chiquitito también. Voy a ir a comprar a tu inmobiliaria. Bueno, pará, depende. Capital Federal, Baza Lugano, hay departamento de 30.000 dólares. Una cochera, una cochera en Belgrano. Depende de dónde, chicos. No quieran vivir en Belgrano, Palermo o Caballito, nada más. Hay barrios más económicos en la Ciudad de Buenos Aires y ni hablar de la Provincia de Buenos Aires o el interior del país. Gracias, Dari. De nada. Si te mencionan, si mencionan a la provincia, vas a hacer algo, te vas a quedar igual. Mirá, Fabián, yo lo que no voy a hacer nunca es callarme. Porque con miedo no se solucionan los problemas. Si dice una barbaridad, se le va a contestar como toda mi vida lo hice y como mi familia me enseñó siempre a que uno se tiene que hacer respetar. Y en este caso no es hacerme respetar en lo personal, es hacer respetar a mi provincia. Se dijeron muchas mentiras. Somos una provincia que le da muchísimo a la nación y le faltaron el respeto a los chubutenses. Hoy creo que dijeron o ayer, Chubut está lleno de guanaco, dijo Patricia. Va de la mano un poco con lo que te estoy diciendo. Una provincia chica, alejada, de cabotaje, como dijo el presidente. Y eso también me dolió, ¿no? Que nos digan, yo juego en la Premier League por estar en competencia de embajada o Nueva York abrazando a Trump y las provincias son de cabotaje. Las provincias somos la Argentina. Los 45 millones... El gobernador justamente de Chubut que mencionaba esto con Fabián Doman aquí en A24. Doctor Manili, a ver, ¿qué puede pasar respecto de esto? Digamos, la decisión del gobierno, la contraofensiva de la provincia con la anuencia de la justicia federal para que el gobierno nacional restituya todo lo que pretende quitarle. Bueno, la provincia de Chubut tiene una deuda con un fondo fiduciario de desarrollo provincial por la cual este año tendría que haber pagado 124.500 millones de pesos. Esa deuda se venía postergando a través de distintos acuerdos que había hecho la provincia con la Nación, pero la provincia se vio perjudicada por el tema de la actualización de la deuda. Esa deuda se actualiza por el SER, coeficiente de estabilización de referencia. Entonces, con la inflación que hubo en el año anterior, esa deuda se le fue a las nubes. Ni bien asume este gobernador, plantea primero un permiso para emitir un bono. Se lo pide al gobierno nacional, que es lo que corresponde, la provincia, para poder emitir un bono y endeudarse, necesita la autorización. No le contestan. Después declara la emergencia económica en la provincia. Después pide una refinanciación de la deuda. No le responden nada. Y este mes, cuando le tenían que mandar la coparticipación, le mandaron un 37,5% menos. Si le hubieran tenido que mandar, digamos así, 100 pesos, le descontaron 37,5. Pero usted como abogado constitucionalista, ¿es constitucional lo que está haciendo el gobierno? Entonces, no. Por lo siguiente, la coparticipación, según el artículo 75, inciso 2 de la Constitución, es un acuerdo, es una concertación. Eso lo puso el constituyente en el año 94, pero la Corte Suprema lo viene diciendo desde 1937, casi un siglo. En una federación como es la Argentina, no puede haber imposición de una parte a la otra. Tiene que haber concertación, tiene que haber diálogo. Entonces, intempestivamente, descontarle a una provincia el 37,5% de lo que le corresponde, el gobernador consideró que era ilegal, fue a la justicia y la justicia le dio una medida autosatisfactiva diciendo que la nación suspenda ese tipo de descuentos. Es decir que lo que hizo la justicia federal en Chubut, la justicia federal en Chubut, está bien. La justicia federal es la misma en todo el país. Eso fue federal con asiento en Chubut. Por eso es eso que lo sigue. Está en Chubut, federal, por eso es federal. Exactamente. Está bien y es correcta la medida del juez. A mi modesto entender... La cual va a apelar el gobierno. A mi modesto entender es correcto. Como toda decisión judicial es cuestionable y es opinable, a mi criterio, es correcto. Seguramente el gobierno va a interponer algún persaltum y esto va a llegar a la Corte Suprema. Directamente el persaltum es ir directamente a la Corte. Doctor, gracias por esperarnos, gracias por haber estado. Por supuesto, este tema va a seguir porque no va a ser solamente Chubut, sino otras provincias y otras medidas que vamos a requerir que venga nuevamente con nosotros. Gracias por estar, doctor Manili. Bueno. Y nos quedan pocos minutitos del programa, por supuesto, pero nos vamos a ir a nuestro móvil, a un móvil. Allí está Javier Mozo. Mirá, y la preocupación, decíamos, esto lo hemos visto. La crisis que llegó a las cantinas, a los bodegones, a los restaurantes. Este es un bodegón en Congreso, ¿no es cierto, Javi? Contanos la historia. Hola, Javi, ¿cómo va? 45 años, tiene la Gran Taberna, justo detrás del Congreso de la Nación. Aquí en Combate de los Pozos, Hipólito Yrigoyen, 45 años que está abierto este local y la situación económica que empieza a ser mella, que empieza a tallar lastimosamente. En este local que tiene 25 empleados, que ha bajado mucho la venta, la llegada de clientes en los últimos meses, en particular desde noviembre hasta acá, la baja de clientes es del 60%. Estamos con José Álvarez Álvarez, que es su dueño, y está muy preocupado. Es así, José, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por dar una nota, y es la verdad, acá a partir de noviembre el trabajo cayó de un 60 a un 65%. No sé si fue porque iba a haber cambios de gobierno, si van a seguir los mismos, o siempre hay uno por qué. Y ahora, bueno, estamos sufriendo una superinflación y ahora vamos a sufrir una superrecesión, que creo que va a ser peor todavía, porque cuando hay inflación, quiere decir que la gente tiene plata y la gasta. Así que no sé, vamos a tener que seguir apoyando al señor excelentísimo presidente de la nación, le vamos a dar unos cuantos meses para ver si después cobramos todos en dólares, como dice, pero vamos a tener que cobrar 1.200 dólares, y los jubilados 700, 800. Pero no queda otra más que seguir adelante y apoyar. Otra no hay. Lo único que sé es que la mercadería sigue aumentando todos los días. Le doy un ejemplo. Hoy una jaula de acelga, 16.000 pesos. Un kilo de lechuga, 3.000 pesos. A ver, ¿qué hacemos acá? ¿Qué le pasamos los precios todos los días a los clientes? Los clientes no tienen plata, le pasa lo mismo que a nosotros. Estamos todos en la misma. Que paren un poquitito los empresarios, ¿eh? Porque acá caen cuatro gotas de agua y no pueden ir a buscar la verdura o las papas. Hay tres días de sol seguidos y ya se seca todo. Que pongan un poquito la mano en el corazón, que ya ganaron bastante, me parece. Desde noviembre acá, se lo digo claramente. Sé que voy a perder varios clientes, pero no me importa. Desde noviembre acá ganaron más plata los empresarios que en cinco años. Así que que paren un... A ver, se acomode, crucemos los dedos para que esto se acomode, para que la situación cambie en breve y que no se concrete esto que está elaborando usted en su cabeza que si continúa esta situación debería bajar las persianas. Y lamentablemente quiera Dios que nos acompañe y no vamos a bajar las persianas, vamos a seguir luchándolas. Ustedes nos dieron una mano muy grande en la cuarentena y vamos a seguir adelante, si Dios quiere. Adelante. Vamos a seguir adelante. Gracias a ustedes y muchas gracias por la nota. Por favor, José. Vamos. Esa es la situación, Javier. Complicadísima. Es que es tan doloroso todo, vos decís tanta lucha, tanta lucha, tanta lucha. La verdad, José, le digo algo, que uno lo conoce, conoce el laburo que hacen. Sí, hemos comido ahí. No, y además también, a ver, viste, cuando vos decís, es un lugar donde hay mozos de profesión, de vocación, dueños de vocación también, y las lágrimas suyas, José, contenidas, la verdad que nos conmueve a todos, porque me imagino todo el esfuerzo que le pone todos los días, ¿no, José? La verdad que sí, mire. Sinceramente, creo que estamos todos en la misma. A mí me enseñaron a trabajar desde los tres años, cuando empecé a caminar mis papás. Tengo cultura de trabajo, de toda la vida. Yo jamás compré una propiedad fuera de la Argentina o jamás compré un departamento en la costa. Me dediqué a trabajar, trabajar, trabajar. Invertir acá todo en la capital de Buenos Aires. Tengo tres locales cerrados hace cuatro años, cuatro años, que no tengo a quién venderlos, ni a quién alquilarlos. Este es el país que tenemos, en microcentro. ¿Cuándo van a sacar una ley para que en las oficinas se puedan hacer a par hoteles, o hacer departamentos para que los locales funcionen? Pero hay que pagar 500, 600 mil pesos de despensas. Hay que pagar el agua, hay que pagar todo. Así que, ¿qué decís? Que yo nunca invertí un centavo afuera. Investigue el que quiera, pero nunca. Lo único que hice, ir cada seis o siete años a ver a mi familia a Galicia, nada más. Después el resto lo dediqué todo a la Argentina. ¿Qué siente? ¿Dolor o bronca? La verdad que sí, la verdad que sí. ¿Dolor o bronca? Las dos cosas. Bronca por no poder deshacerse de lo que uno tiene, por lo menos para que no me saque. Yo tengo 68 años. Me dan una jubilación, aporté a 43 años en la Argentina y me da 200 mil pesos de jubilación. Es una vergüenza mundial, mi amigo, esto. Y tengo que seguir trabajando, ¿para qué? Para mantener lo que tengo ahí cerrado, porque no hay a quién venderlo. Yo lo quiero vender para darle a mis hijos o para disfrutarla yo, pero no hay quien dé un peso a la Argentina. ¿Por qué? Porque nadie invierte nada, porque los bancos dan más interés que los negocios y sin dolor de cabeza. Es mucho más fácil. José, le mandamos un abrazo. Sepa que estamos con ustedes y con todos. Un abrazo se lo mando yo a ustedes y muchísimas gracias por el apoyo. Por favor. Y estamos todos en la misma, así que me solidarizo totalmente con todos los gastronómicos. Vamos. Bueno, gracias, José. Javi. Así es la situación. 25 empleados, Javi. Sí, sí. 25 empleados tienen que ser en este momento. Y todo lo que implica. Gente que hace 35, 40 años que laburan acá. El cocinero, el mozo que es más longevo, hace bocha de tiempo que están. Y el problema es que no saben qué es lo que va a pasar. 25 familias más los dueños. Javier, abrazo. José, abrazo también. Exacto. Vamos, fuerza. Que estén bien. Hasta luego. Un abrazo para todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javi? Sí, quedate, Javier, ahí con José, porque tenemos más para hablar. Y te digo algo, Javier. En el día de ayer, durante la reunión del gabinete, el presidente de la nación le dijo a sus ministros que si hace falta voy a hacer llorar a los gobernadores. Y la realidad es que lo que están llorando son los comerciantes, los industriales. Ahora, durante el programa, vamos a ir también a un comedor que ya no tiene la manera de alimentar. Están llorando también. Yo te digo... Está el pueblo entristecido. Vos te das cuenta cuando salís a la calle. No, yo te digo algo. Lo veíamos con el tema de Asindar. Bueno, los comercios, lo que decía este dueño de este lugar tan emblemático de la Ciudad de Buenos Aires. Ojalá que no. Ojalá que no. Pero esto, nosotros ya lo hemos visto. Sí. Empezar a ver este tipo de cosas en lo que devino después en otra vez. Ojalá que esto no ocurra. Estamos o están. Están a tiempo. Bueno, Javier, nos quedamos viéndote. Dale. Dale. Gracias, Javier, porque tenemos un programa realmente con mucha información. Pero quiero iniciar con una noticia urgente.